¡Te lo juro! No, para, para, está sonando, pero yo pedí que bajen el volumen acá y quedó muy bajo, pero sí, está escuchando la gente en la casa. No, no, estoy ahí, sí, como puedo. Todo por tu culpa, obvio. Y es así, hubo festejo anoche. Germano Berti, ¿cómo andas Germancito? Para seguir. ¿Dónde se sigue hoy? Tranqui. Vamos. ¿Estás para seguir con todo? Yo estoy, yo estoy. Dormí una cita igual que me ayudó ahora, una hora antes de venir acá. Ah, pudiste. ¿Qué? ¿Te levantaste temprano? Levanté temprano, hice las cosas que tenía que hacer y me tiré un ratito después de comer. Muy bien. Y Julia, ¿cómo andas Juliana? Cortame la música. Bueno, no. Está todo mal con eso, porque no vino a hacer, con tal, con tal, con tal. Nos falló, pueden creer esto, escuchen del otro lado. Faltó una vez más. Y no falta Ger, falta Cande. Pará. Cande. Cusi es mi nombre que ahora se convirtió a ella en la que faltó más. ¿Por qué? Pará. Dos, sí. Yo una. Vos a la previa que hizo ella. Esa nada más. Después, Cande. No, Cande no. Cande, asistencia perfecta. Cande, creo que yo también tengo asistencia. ¿Cómo me falté? Yo tampoco. O sea, la única vez que ni siquiera habías arreglado conmigo había sido con... Avísenme cuando termine, güey. Había sido con... Con Nyan. ¿Te acordás que fuiste? Yo ese día fui. Y después, es verdad. Me tuve que ir, pero tengo pruebas que estuvo Rosina y me vio. Sí, y te vio, y te vio. No, pará, yo siempre creí que había sido. Lo que pasa es que justo nos cruzamos ese día. Voy a remediar esto. Tengo lo que resta del año para remediarlo, pero ayer tuve un día bastante difícil. Pará, me gusta porque viene diciendo esto. Déjame terminar, déjame terminar. Tuve un día bastante difícil y le mandó un mensajito a Rulo diciendo hoy realmente no tengo fuerzas, ni energía, ni entusiasmo para poder ir. Y me respondió un corazoncito y me quedé tranquila. Yo también, ¿no? Que la verdad que me bancó, obvio, pero bueno. No, que sigo bancando, pero hay que hacerle un poquito de bullying. Denunciar un poco, ¿no? Obvio, no tiene gracia. Sabés la noche que te perdiste, Julio. Bueno, tengo tiempo para remediarlo, chicos. No, no, mirá mi cara. Mirá cómo quedé. No, una belleza. No date cuenta. Comiendo sanguchito de miga. Es penosa la imagen. Fue alta noche. O sea, no puedo, no sé cómo estoy acá. El plano que te hacen, mirá el plano que te hacen. No, no, no. No, lo que quería decir antes que te interrumpí es que el miedo, vos decís, voy a remediar esto, pero yo ya no te confío. Porque vos organizás un plan, para mí fallás, tenés miedo que se rompen. Pero si vos sabés cuál es la interna, si vos sabés cuál es la interna, más vale que vos. Yo sé cuál es la interna, la interna. La interna, calumbra. Yo estoy, yo, que a mí me internan, seguro. Saber la interna, tenés que tener compasión y entender, comprender. La interna aprendí anochecande y la apuntaban con los láseres a mano poder. Vos podés hacer lo que quieras en Tequila, menos prender el flash. Y bueno, pero yo claro no sabía eso. No pasa nada, igual nada, te avisan, te advierten. ¿Hay videos? Bueno, lo aprendí como tres besos. Sí, hay video, si hay foto, hay video. ¿Cómo la pasaron? Estuvo lindo, ¿no? Tengo un video que no lo subí. Uno de los mejores videos creo que es el tuyo. Puede ser que se lo pasaste a Gaby y estaba contenta con ese video. No sé cómo me duplico, ayuda. Que trajeron la torta, que fue una sorpresa para mí. No sabía que había torta. O te lo paso ayer. Estuvo buena esa parte, menos mal que pasó lo de la torta, porque es como que se unificó ahí la fiesta. Sí, y sentí que pasó un montón de tiempo hasta que llegó eso. Y en realidad habían pasado una hora y pico, dos horas. Sí, porque... Señal de que la había pasado, la estaba pasando tan bien, que como que... Pará, ¿cómo que te cago a pedos Gaby? ¿Qué pasó? No, Gaby no. No creo que la haya retado Gaby. Gaby, buena onda. Dice eso, Cande. Dice que te cago a pedos Gaby, ¿por qué, Cande? Claro, yo estaba en pedo. Qué raro. Estabas alegre, estabas bien. Yo estaba muy, muy, muy... Y a mí, viste que a mí, aunque esté... Esto es un tema yo. Aunque esté sobria, ebria o en el estado que esté, a mí me decís, hay comida y yo, ¿qué hago? Voy, ¿entendés? Voy corriendo, no importa en el estado que esté. Sí. ¿Y qué pasa? Que era Gaby y me dijo, ey, vengan que viene la torta. Y yo fui corriendo y le dije a Rulo, ¿dónde está la torta? Volteó gente todo. ¿Y vos? Claro, y como claro, que te conté que había una torta. No, no, no te sientas mal. ¿Vos le dijiste que había una torta? No, ¿sabés qué? Yo le dije, a mí me dijeron que había una torta y yo vine corriendo y le pregunté dónde está. No, vino la chica del lugar, las que atienden. Lo vemos. Y maneja todo y me dijo, ¿estás para pasarlo? Lo vemos, lo vemos. A ver, a ver, a ver. Ahí está. No, 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 estabas muy feliz. Me lleva la torta de Femze. Bien, lo feliz está. El único momento donde dejaron que haya playas. Está al lado de Rulo, es el mejor amigo de Rulo. Cumplía los años en ese momento. Ahí, ese día. Lo sabía. Claro, hoy cumple. Yo ayer, Ariel, hoy. ¿Estás gritando? No, no, era una fiesta. Estuvo bueno, ¿eh? Estuvo bueno. Estaba contento, Rulito, se te ve contento. Sí, sí, la pasamos re bien, estuvo re lindo. La verdad que fueron todos los, bueno, mis amigos, los que pudieron, ¿viste? Porque también va pasando que es real, yo te digo en joda, pero un jueves es difícil, ¿viste? Hay gente que se baja, que al otro día tiene un compromiso importante. O que trabaja. A la mañana, yo me tomé la mañana. O que se baja como Juli, que se baja de todas, digo. ¿Cómo? Ahora, yo me saco el sombrero. No me merezco recibir esto, ¿eh? Me, no me merezco, dice. Yo quiero mostrar esta historia en donde las lasers la juntan solamente a Candela y a Miguel. A ver, a ver. Ay, no. Mirá, mirá. ¿Estamos? Adelante. Se destruyen con eso. Mirá, mirá. Ahí todo bien, qué sé yo. Ahí empiezan a aparecer el show de láser. Estaba en grisú. No, no. Yo quería que te vean. Me estaban postulando el láser y yo no me dijeron. Pero mirá, te hicieron tipo un show de luces en la historia. Sí, sí. No dejan que usen flash. Es algo que está completamente prohibido. El argumento para mí que no dejan que usen flash es porque quieren que quede todo bien a oscuras y no se vea absolutamente nada. Pero principalmente en ese boliche es como son muy exigentes con eso. Porque en el resto de los boliches, no sé si se dieron cuenta, pero en muchos es más y es más grande. Pero este, al ser bien chiquitito, como que les importa que la energía o la fusión esté todo... Además, en definitiva, un poco lo que venden es que es como privado. Entonces, si vos usás flash, alguien podría hacer un video que claramente podría usarse en los medios, por decirlo de alguna manera. En cambio, si vos ves a alguien ahí medio oscuro, no se ve bien con el celular. Claro, ese es otro motivo. No, bueno, por eso, para también preservar la intimidad de los... Mirá qué lindo el final. Yo ya estaba también muy feliz, muy alegre, pero el final de este video me tomé el trabajo de hacer ahí una última toma. Fíjate, a ver, ¿me tenés? Mirá, mirá, mirá. Mirá, mirá. Ya acá está muy feliz cumpleaños, todo, todo. Burlo en la suya, feliz, contento. Y para coronar ahí, con el fondo, sopra la vela. ¡Alegría! ¡Qué bueno! ¡Ay, la rompiste con esa! ¿Vos sabés que me contestó David? Puso, qué lindo video, pasámelo. Y bueno, ahí se lo pasé. ¿Te puso? Ah, qué buena onda. ¿Y esa, dónde está esa historia? Creo que es la que acaba de subir ella. No, esta la tengo en mi Instagram. ¿Y pero por qué a mí no me llegó? Mirá, feliz cumpleaños, Rulo, te puse ahí todo. No, no lo viste, Rulo. No, no, no me... ¿Me tiene bloqueado? A ver, pará. ¿Cómo te voy a tener bloqueado? Pero a ver, a ver, reposteando. O Berti, Germano Berti. Sí, dos historias. Acá estaba un poquito la previa. Ah, claro. Ah, la subiste anoche. Claro, claro. Ah, listo, ok, ok, ok. Estaba ebrio en ese momento. No, 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 miré el teléfono, lo guardé. Está bien, está perfecto. ¿Viste que otra cosa que tiene muy bueno este boliche es que podés guardar las cosas allá abajo de la mesa, que tiene placar la mesa. Está bueno. Un mini locker. Al principio sospechamos un poquito que estábamos con Sol y dijimos, che, la dejamos ahí abajo. No, no te roban ni loco. Y quedó ahí todo. No, no te roban, es re seguro. No, ahí no te roban. Hay cámara, todo. No, hay una cantidad de patobas encima dando vueltas por todo el boliche. No, y además está hecho para que todo funcione en ese sentido. Es muy lindo. ¿Viste? Muy lindo. ¿No lo conocían el boliche? No. No, justo nos encontramos antes de entrar, que los dos bajábamos de un auto. Y dijimos, che, nunca vinimos acá. ¿Viste la rigurosidad de la puerta? La puerta es impractible. Ahora que yo comenté, pues yo antes había comentado, no, vengamos temprano. Vieron que no mentía con lo que dije con respecto. ¿Sabes lo que era después? Era un infierno. Es imposible. Es imposible porque tiene poco capacidad. Sí, sí, sí. Entonces es un boliche chiquito. Y ellos se ponen restrictos. O sea, si supera la capacidad, chau. Chau. Sí, además como que dejan pasar a los que conocen más y a los clientes. Sí, ¿qué les parece la música? La reúto. Porque dice que hay como dos polosos puestos con el boliche. Como que algunos dicen, no, me fascina la música y otros no, me gusta nada. ¿Qué les pasó a ustedes? A mí me reúto. O sea, al inicio, nosotros llegamos cuando apenas, literalmente, abrieron la puerta. Claro, dos y medio. ¡Para! Y bueno, era como que al principio era como muy tranca, tipo, no explotaba nunca. Era como más música chill. Sí. Y estábamos así. Y entonces dije, bueno, me voy a poner en pedo. Al principio, claro. Me voy a poner en pedo en este momento. Me voy a sentar y me voy a tomar todos los gin tonics que pueda. Y arranqué. Tuku, 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 tuku. Y arrancaste con todo. Y después, cuando pusió la música, que la rompió, que agarró y estaba sentada con el celular y vino el chico, el mesero, y me dijo, ahí arranca la música que les gusta. La que estás esperando vos. Literalmente vino a buscar y literalmente dijo eso y al instante dije, ¡ay, qué capo! Sí, porque dicen, ¿viste que dice? Dijo, sí, porque ahí está, no sé quién. Tres, dos, bienvenidos a Tequila. Bueno, pará, eso quería contar. En el momento que salgo del baño, hubo conexión visual con Rulo a cuatro metros porque me hace, como que mire, que mire que estaba por empezar la noche. No, yo te dije ahí una apertura en un momento y arranca el cachengue. ¿Viste que como explota ahí? Me estaba buscando Rulo para decirme, está por empezar. Y ahí fue explosivo. Fue explosivo. ¿Hasta qué hora estuviste vos? Y me habré ido cuatro y media más o menos. Lo que pasa es que regulamos porque desde ahí temprano también tenía que venir a hacer programa como que me gusta salir, pero soy profesional. Y dije, no, porque hoy si no era imposible. No, hoy te levantás roto. Estaba muerto. No, la que se puso la 10 fue Gaby, que llevó a Don a las 8. Sí, yo me desperté a las 7 de la mañana y veo una historia de Gaby y digo, ¡guau! ¿Qué hace a esta hora? ¿Qué escapa? O durmió muy poco o lo siguió de largo, me pregunté. La verdadera mujer, ¿no? Y en un momento me levanté y vi que estaba durmiendo al lado y vi que no estaba Donna. Entonces dije, ¿la llevó temprano? ¡Guau! Porque habíamos como quedado que la llevábamos al mediodía hoy. Ah. Porque la podés llevar después del almuerzo. Ok. No es que es totalmente legal, pero te admite la escuela que uno vaya a la mañana un día por algo. Bien, bien. Cuando ella va al dentista, la lleva después de comer. Claro. Y ya habíamos arreglado todo y de golpe se levantó, fue, la llevó, volvió y se acostó. O sea, vos ni te enteraste, vos estabas. No, estaba muerto. Claro, seguramente Rulo se despertó y dijo, ¿qué mujer? Estaba durmiendo. Estaba durmiendo, gracias a Dios. Gracias a Dios. No, no, no. Y también, no, digo que me levanté varias veces a hacer pijo, tomé mucha agua antes de acostarme. Qué bien, cosa que no hice yo. No, antes de acostarte y durante la noche también. Yo te veía que por ahí, nadie estaba con las botellitas de agua. Me diste una antes de ir. Es clave, es clave. Y fue como que me dieras oro. Mira, es algo que se aprende con los años. Eso, explícalo, explícalo. Vos cuando sos joven, chupás, 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 en un momento decís, uy, estoy ebrio, y te vas a tu casa. Error. Vos te tomás un par de tragos, por ahí vas contando los tragos, te tomás tres, cuatro, tres tragos, que es bastante, ya te tomás una botella de agua ahí. Entonces es como que sentís que te regula un poco para abajo. No un traguito, le entras a la botella de agua. No, estamos hablando de... Proporcional, más o menos. 500 mililitros de agua te tomás. Ok, ok. Y después seguís tomando, te podés tomar otros tragos, qué sé yo. Vos me decís eso, yo me tomé el primero, el segundo. Yo no puedo estar, no estoy consciente, no estoy consciente. O sea, no es que agarrás y me decís, ay, al tercer trago tomá agua. Yo estoy en una, estoy ebria, y no me acuerdo. Bueno, no. Porque tomara agua, necesito que alguien me diga, Candela, tomá agua. Sí, es clave tener un asistente ahí que te esté ayudando. No solamente eso, no solamente eso, sino que además, que te tienen que hacer acordar, tenés que... Ay, esta es la realidad. No te dan ganas de tomar agua. No te dan ganas. No querés tomar agua, más estás fría. Es como que te saca del mood, pero te salva al otro día. Si es sábado y al otro día estás, no tenés nada para hacer y vas a dormir. Sí. Bueno, ya fue, pero bueno, sabiendo que al otro día tenés que ir a laburar y querés salir un jueves, está bueno regular. Y cuando llegaste a casa le empezaste a dar al agua, al agua, al agua, al agua, al agua, al agua, te fuiste a dormir y en la madrugada te levantaste con muchísima manera de hacer pis. No hagan lo que hizo Cande, que hoy está con un café. Y un agua, un agua porque para que... Café y agua a la vez. No vine manejando porque yo sentía que seguía a Ebria, ¿entendés? Sentía que estaba tipo mareada así y dije, no puedo, no puedo manejar. Bueno, y Rulito, seguí la historia. No, qué, qué, qué historia. No, no, esto se... Mirá, blanqueemos con la gente. Hola a toda la gente del chat que todavía nos lo saludamos. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Ayer hablamos sobre el priapismo matutino. Eso de que cuando tenés ganas de ir al baño, a veces los hombres se levantan a la noche con una erección y decíamos que no es que uno tiene mentalmente ganas de tener relaciones. Y hoy a la mañana tenía... Estaba soñando que hacía pis. Imagínate el nivel de ganas de hacer pis que tenía. Es una locura, pero... Y en un momento me levanto y claro, me pasó esa. Y mientras iba camino al baño me acordé lo que hablábamos ayer en el programa. Todo se conecta. Todo se conecta. Y ahí tuve que concentrarme para que todo se... Pará, vos sabés que yo tenía cuatro años. E iba al jardín, me despertaba mi abuela porque mi mamá, maestra jardinera, se iba más temprano. Y soñé que tenía superpoderes y que era tipo, tiraba agua. Me desperté. No. Me adó. Pero no sabés lo que fue. Colchón afuera. Todo un desastre. Viste que igual esas cosas... Me encanta que cuentes porque son cosas que te marcan de chiquito para siempre. Y que después quizá después de eso no te hiciste más pis. Yo creo que no. Es el último recuerdo que tengo de haber... Tiene que pasar alguna de esas para aprender. Yo me hice pis en el colegio, en la fila del colegio. ¿Vieron cuando tenés que formar en el colegio? Sí. La bandera de la mañana. La bandera de la mañana. Bueno, la profesora no paraba de retarme, diciéndome, formate, formate, me hago pis, me hago pis, me hago pis. No me daba bola. Y me hice pis encima. Y mi mamá la llamó por teléfono a la profesora diciéndole... No se forma. Juliana se hizo pis... Te lo dijo 500 veces, se hizo pis encima. Yo no aguanté, yo le venía diciendo que me hacía pis. Y a partir de ahí nunca más me hice pis encima. Como que listo. Aprendiste a manejar los esfínteres. Es claro. Es eso. Pero a todos los chicos les va pasando. Yo creo que nunca me hice pis. No es fácil ser maestra jardinera ni trabajar en una escuela. Ahora que soy papá y hablo con las maestras y voy a la escuela y veo... Muchas veces me ha tocado ir a leer a la escuela o estar ahí. Los pibes, te digo. Y dejas maestras juliadas de maestras jardineras. Sí, es verdad. No lo podés tratar más. Pugo. Y uno que allá gritándolo. Tenés que entrar en un mosén. Pero aparte te da vuelta un segundo, volviste a mirar y ya están arriba de algo. Es que sí. ¿Cómo? ¿En qué momento? Entiendo a Homero cuando lo acogota a Bart. Sí, hay que tener paciencia. Decí que los que somos papás de nenas la tenemos más fácil. Te digo que hay algunos varones, no es por estigmatizar, hay nenas que se portan más, pero los varones son más revoltosos y más físicos. Entonces quizá, viste, te das vuelta y un pibe le está haciendo un tacle a otro. Por lo menos las nenas están charlando, viste, están ahí como hablan. Yo siempre le digo a Dona, vos que te dicen algo en la escuela así que no charle. ¿Y qué te pasó? Y no, me separaron. De Isa me separaron porque hablaba. Y Oli también. Me imagino cada una en un rinconcito. Ay, me la imagino a Dona charlando ahí todo chiquitito. Ay, me dan ganas de morfala. Y esto es muy gracioso. Yo soy amigo de uno de los papás que el hijo se llama Santi. Sí. Que me encanta, es un divino, viste. Y le digo, y cuando te separan de Oli, ¿con quién te sientas? Y me dice, con Santi, todos esos. Que son que hablan de fútbol y no le interesa. Entonces le digo el otro día al papá, che, cuando la separan la ponen con tu hijo y para ella es como la... La pesadilla. Es una pesadilla. No le dirigen la palabra, hola. Y mira para otro lado a los varones, no le hablan. Yo le digo a Dona siempre, ya te van a hablar. No hay nada más sincero con esa nada, viste. Si no me interesas, mira para otro lado. Escuchame, somos vecinos. Cuando vamos en el auto van así. Santi, mira por la ventana. Literal, son los más genuinos del mundo. Digo, ¿no le hablas? Son compañeros de la escuela. Y es el que te responde. No les interesa. No se hablan, no hablan. Pero el otro día habla solo fútbol el pibe, ¿entendés lo que te digo? Claro, solo fútbol te habla. Tan chiquitito y que hable solo fútbol. Son fanáticos. Y sí. Fanáticos de Messi, fanáticos de Boca, fanáticos de todo. Viste, están ahí hablando de eso, entonces saben lo de... Y Dona de qué hablará con sus amiguitas, me re intriga eso. Y a veces yo las engancho hablando ahí, y hablan de todo, hablan del pelo, de esto, de lo otro, de una película que vio. Son muy creativas, siento que somos muy creativas las mujeres, en ese sentido. Como que tenemos, podemos hablar de 500 temas al mismo tiempo. Por lo menos cuando somos chiquititas. Bueno, listo. Vamos cerrando. Gracias por estar del otro lado. Un beso hermoso. Nos reencontramos mañana. Bueno, tenemos la encuesta del día, señores, que dice así. Para vos, la tormenta de Santa Rosa es un mito, existe y llegó hoy. Ni idea que pare de llover y listo. Entonces, para mí, les digo, yo que cumplo el 29 de agosto, es decir, ayer, y hoy 30, siempre el 29 o el 30, para mí llueve. Porque el año pasado se cayó el mundo un frío asesino. Ayer fue un día hermoso, pero hoy se cayó el mundo. Pero hay un estudio del Instituto Observatorio de la Ciudad, que dice que según un estudio de 116 años para atrás, 116 años, en el 56% de los casos llovió. Entonces, si el 56% de los casos llovió, ya se podría decir que generalmente llueve. Gana el sí. Pero igual no es tanto, porque hay un 44% de veces que no llovió. No, y además, no con las características que dicen tener la tormenta de Santa Rosa. O sea, ha llovido por ahí, pero no es lo mismo una garúa que la tormenta. Claro, y con vientos, ahora está pronosticada su destada, con vientos fuertes. Cuando decimos su destada, parece algo simple, pero es que va a venir vientos del sur y del este. Su destada. Así que hay que tener cuidado. Ya hay vientos fuertes afuera. Hoy en la mañana estuvo heavy. Pero bueno, a lo que vamos es del 56%, si sacás el promedio, que encima dentro de ese porcentaje no hubo grandes tormentas, por ende, medio que se cae un poco a pedazos. Vos decís que se cae. Vos sabés que yo al revés, como soy de esta fecha y estoy atento. Vos lo tenés presente. Sí, siempre pienso, voy a festejar el cumpleaños, tiene que ser en algún lugar que esté preparado por si llueve. Nunca al aire libre, además de que no es una época del año de calor, pero digo que te puede tocar lluvia. Bueno, pero este es un estudio que se hizo 116 años atrás, cumpliste 25 ayer, o sea que no podés, no podés. Si llovieron 25 años, no... No, pará, otra cosa, no analizamos el estudio tan profundamente, porque podría pasar que en los últimos 20 años llovió todos los días, pero 40 años para tanto no llovió nunca. Exacto. Muy bien, exacto, no sabemos. Quizá en los últimos 10 años viene lloviendo siempre. Y por ende uno cree que toda la vida fue así. Pero yo no tengo nunca presente esa fecha. A mí me dicen... ¿Qué? A ver. Si creo o no creo. Dale, tres. Tres, dos, uno, creo. Bien, perfecto, tres personas contra uno cree que existe la tormenta de Santa Rosa, por lo menos sacar el programa. Y saben que tengo tanta mala suerte, porque yo soy la persona que... Y a mí me gustaría para... ¿Cómo? Perdón, Cande. Que tengo mucha mala suerte y me mudo mañana, que es la fucking tormenta de Santa Rosa y no sabía yo, ¿entendés? No, está bien, pero jugarte con lluvia, ¿qué es? ¿Una bendición? Pero todos dicen eso. ¿Y vos estás diciendo la bendición? Una bendición. Es como casarte con lluvia. Una bendición. Escuchame, el 61%, el 61% de la gente cree que existe y que llegó hoy la tormenta de Santa Rosa. El 62% dice que es un mito y solo el 13% dice, no me interesa opinar del tema, pero que pare de llover. Che, mi mamá me mandó un WhatsApp, ¿les puedo pedir tipo a todo el chat que me ayude? Tipo, haciendo supuestamente, me dijo, decíle a todos tus amigos que haga la cruz de sal para que aunque sea, deje de llover cuando te estés mudando, hija. Tipo, ella cree en eso. Bueno, pero si dicen que es una bendición. Alguien me puede ayudar, pero aunque sea que no llueva, que no llueva, tipo, en la puerta de mi casa. Vos pensás que si hay viento es un aventón. ¿Eh? Claro, te ayuda a entrar las cosas. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué acabas de decir? Dejá, 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 dejémosela pasar. No, no. Un aventón. Sí, para, ¿qué dice la gente del chat? A ver, creen o no creen, a ver. Hola, Cande, Juli, Rulo y Ger, dice Javiera, que está todos los días con nosotros. Ay, hola, Javi. Te mando un beso. Maricel, te amo, Cande. Javiera, sí, es jode. Es joda, Cande está ahí. Ahí, obvio. Hola, buenas tardes, no sé. Que yo te dije, guapo. Es que redacta mal. Sí, es joda, Cande está ahí, obvio. Sí, es joda. ¿Qué joda, Cande está ahí, obvio? Redacta mal, se re calienta. No, pero tenés que poner ahí, amiga, es A, H, I, acento. Claro. Ahí. Bueno, la diferencia entre I es de haber. Yo también tengo un talk. Mira, siempre que I de haber es con H. Por eso, le estoy diciendo que la diferencia es que hay con H. ¿Eh? A ver, me está queriendo explicar, pero bien. ¿Qué le pasa? Chicos, estos me están cargando a mí. Yo en quinto año, en tercer año del secundario, en mi colegio, podías leerte todos los libros y el análisis sintáctico. Todo bien, lo de los libros, análisis de libros hacían en mi colegio. Pero te tomaban dictado, que era una hoja y un pedazo así del otro lado, era largo el dictado. Un punto la falta, medio el acento. Me la llevé a marzo, no diciembre. Marzo. No podía probar el dictado de tantas faltas que tenía. Y de esa manera me terminaron enseñando. Aprendí y me aprendí todas las reglas ortográficas para poder aprobar el bendito dictado. Me saqué siete. Siete. Tuve tres errores nada más. ¿Cuáles? ¿Te los recordás? No me acuerdo. No te acuerdas. No me acuerdo. Pero ¿sabés cómo hice para aprender? ¿Cómo? Mi abuela, la que me regaló el televisor con un tubo roto. Sí, que se veía amarillo. Iba tres veces por semana a la escasa. Y esto que digo es literal. Escuchen esto. Me dictó un libro. Un libro entero. Yo escribí con puño y letra tres cuadernos enteros que era un libro dictado. Como que te digan, no sé, un libro, una novela. ¿Te la hizo escribir completa? Entera. Entonces, cuando terminé de escribir eso, había practicado tanto que sabía todas las reglas. Me decías tal palabra con C, tal con B. Fui al dictado re canchero, estaba re tranquilo. Y después la parte de los libros era re fácil. Sí, buena práctica. Me gusta para aplicarla. Nunca hiciste en el cuadernito que tenías que, si te equivocabas una letra, tenías que escribirla todos los renglones. Sí. Eso también. Acá dice Eduardo Fernández, si es Coco Fernández, me estás matando, Coco, porque A-Y no existe, Coqui. No, A-Y sí, es de cuando, con una expresión tipo, ¡ay! Habría que buscarla en Google, si existe, ¡ay! No, no. Sí, nenito. No, no, me arriesgo a decir que no, aún sabiendo que me van a despedir. No. A-Y solo no. Sí, sí. Para mí el A de me dolió es A-H. Bueno, sí, eso sí. No, pero ella lo que dice C, lo que dice C, lo que dice C, es ¡ay! De dolor, de ¡ay! Guglíala, guglíala y terminamos con el tema. No, 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 te entiendo que existe, boludo. Sí, entiendo que está bien, que como es Coco lo vas a defender hasta que... No, 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 no es porque sea Coco. Hasta que pare de llover, está bien, te banco, yo también haría lo mismo. No, por favor, no es por eso, olvidate. ¿Cómo se escribe la canción? Me estoy jugando el laburo, googleenlo, por favor. ¿Cómo se escribe la canción? Ay, 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 amor, tú eres la lluvia que me da. Ay, 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 amor. ¿Cómo es el ay, ay, ay? Ay, ay. ¿Viste? Es una exclamación, ¿existe? Pedí disculpas, arrodillate y pedí perdón. Voy a escribir otro libro a Rulo. A ver, ¿dónde? Arrodillate y pedí perdón. Hay exclamación. Dejámelo, por favor. Mirá, mirá, te volvió loco. Arrodillate y pedí perdón. Hay exclamación es una inter... A ver, pará. Me parece que ya me están llamando a recursos humanos acá. Decile, ay, no puedo entender. A ver qué dice. Tomá, tomá. Si existe, pido disculpas, entonces. Sí. Coquín. Coquín. Hay exclamación. ¿Para? ¿Viste? Entonces, para el lunes, Rulito tiene que escribir un libro entero. De nuevo. Dice, hay diccionario para hispánico de dudas, Rae, Asale. Acá, Rae, pone Eduardo Fernández, sí. Perfecto. Bueno, hay exclamación, pero si es que... Después está el ahí de A, H, I, C, C, C. Eso es ahí. Claro, es ahí, por eso... Como la canción, ahí, y no veía nada de la madre ahí. ¿Sabés lo que pasa? Tenemos que llamar a Góngora. Es muy buena. Yo la sigo en redes. ¿Góngora? Sí. No, yo tengo la... Pará, yo tengo la policía de la ortografía. Claro. Bueno, también. Esa es otra. Esa es otra. La policía de la ortografía sabe todas disculpas aceptadas. Yo siento que el ahí... No estás afuera, amigo. No estás afuera. ¡Qué tranquilidad! No estás afuera, loco. Yo ya estaba esperando que digo, me están escribiendo, digo, por la duda. Digo, quizás te escriben al aire y te dicen, estás afuera ahora. Te tenés levantar. Yo siento que el ahí, ahí, y todo eso es como el problema del tira y empuje que tiene la gente o de la ceja y la pestaña. No, no, no. Que son confusiones que la gente tiene en el cerebro que les agarra corto. Tierra derecha. No, 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 no. Ceja y pestaña, ¿no? La gente ya se equivoca. ¿Sabés cuántas? ¿Cuántas? La gente se equivoca con la pestaña. Hombro y codo también, ¿eh? Hombro y codo. Hombro y codo también. No, ahí no. Me reinteresa este tema, pará. Ceja y pestaña. Tira y empuje, se equivoca mucha gente. No, tira y empuje es fácil. Se equivoca mucha gente. Hagamos un porcentaje, te lo juro. Tira y empuje, se equivoca mucha gente. Derecha y izquierda ya es un tema que... Hay un tema con las puertas, porque viste que en otro país, literalmente en Estados Unidos, siempre para salir del negocio es empujando. Por si se prende fuego local, empujás. Pero acá en Argentina, muchos negocios, se abre la puerta, entras abriendo hacia adentro el local. Sí. No hay una regla en Argentina. ¿Me explico? Tendría que ser que siempre saliendo sea empuje. Tiene lógica lo de Estados Unidos. Exacto. Que vos tires para entrar y para ir te empujes, por si tenés que salir corriendo. Acá, un montón de locales entras empujando. Hacen todo al revés o hacen como quieren. Sí, como quieren. ¿Por qué no lo hacen de las dos formas, el más fácil? ¿Cómo la dos formas? Que se abra así la puerta y puedas hacer las dos cosas. Sería un quilombo, porque uno empuja y te la pega en la cara, tal vez, ¿o no? Bueno, no sé. O para, ¿cuál es de las dos formas? No. Algunas son de las dos formas. Son como puertas más liberadas, pero bueno, tiene que ver con la apertura de la puerta, ¿no? Pero sí siento que genera un cortocircuito. Lo mismo que ahí hay, ¿cuál más se equivoca siempre la gente? Pero una cosa, siento que yo justifico a los del tira y empuje. A los del tira y empuje los justifico un poco, porque siento como que a veces estás en una, estás como, eh, que contestando el celular, así, que con esto, que con la taza, y que, ¿entendés? Y como que no le dicen, ¿entendés? Estás como en una, en tu mundo, y como el tira y empuje es como distinto, es como que a veces te colgás, estás en una. Pero cuando te confundís el ahí, el ahí, el coso, dale, boludo, aprende un toque. No, a mí para el tema, hoy para mí... Y se vuelve a sentar en sus dos almohadones. No, escuchá. Aprende un poquito, tipo, aprende con rulo. No, hay una realidad. Hoy en día, con el tema de los audios, con el tema de escribir, con los correctores, la gente, para mí, escribe peor y le importa menos aprender. Exacto. Y hasta mucha gente discute este tema diciendo, las reglas ortográficas no sirven para nada, porque lo importante es hacerte entender. A mí cuando me mandan un mensaje con un error ortográfico, me duelen los ojos. A mí también me duelen los ojos. Creo que el otro día vos te equivocaste sin querer y rápidamente lo corregiste. Me pone nervioso. Y yo dije, qué raro que se haya equivocado con esa, que era convidar o algo así. Y al rápido lo cambiaste. Se me había puesto el autocorrector, lo envié y digo, esto está mal escrito. ¡Pum! Porque te llamó la atención. Y me llamó la atención y ahí automáticamente me di cuenta. Pero a veces el autocorrector te lo transforma, no sé. No, a veces sí pasa, 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 pasa. No sé por qué. ¿Se acuerdan cuando era el tema de los mensajes de texto que vos querías achicar, acortar la cantidad de letras, de caracteres, porque te cobraban más mensajes y era como usar todo el tiempo por qué X, Q. Es verdad eso. No sé, usabas números y esas cosas que ya se dejaron de usar. Vale aclarar que nosotros nos regimos por la RAE, que es la Real Academia Española. Entonces ahí nos fijamos todo lo que dice ahí es palabra santa, que es en definitiva donde se está fijando Coco, para discuten como vos, Rulo. Ah, discuten como vos, porque yo le, claro, como le dije lo del AI, ya es como estoy dentro de una discusión. Ya lo voy a enganchar con algún horror algún día ortográfico. Ahí está el versus, ¿eh? Ahí está el versus en el graf. Captura de partalla. Pensá, Rulito, que escribiste un libro. Escribí un libro completo, pero igual yo escribía bastante mal y me corrigió bastante eso. Sigo teniendo tal vez algún error ortográfico, pero me corrigió mucho. Entonces ahora me intereso mucho por ir corrigiendo las que escribo mal. Igual me gustó eso de los errores comunes, ¿viste? Que es como algo que se ve mucho, que está como el de la puerta, empuje, tire. Para, no, el tema que estábamos hablando, lo que confunde la gente quería. Exacto, exactamente. Para, me dijiste ceja con pestaña. Sí, los hombres en general, los hombres. No, codo y hombro nunca la escuché. Yo tampoco. No, no, no. Ceja y pestaña me pasa 24-7 de la gente que todo el tiempo se equivoca. A veces me pasa. Y yo te corregí varias veces con la ceja y la pestaña. Alguna vez que te maquillé en el ranking, pero una vez. Pero pará, ceja y pestaña, nunca lo había escuchado. ¿Qué otras son cosas que la gente se equivoca habitualmente? Tiene y empuje, derecha e izquierda, no. Derecha e izquierda, no. A ver la gente en el chat, a ver la gente en el chat, ¿cuál es un error que se comete habitualmente? Estoy pensando, estoy a punto de que me está por llegar, bajar la información de que, ¿sabés con qué me equivoqué mucho y después lo corregí? ¿Con qué? Calefón y termotanque. No podía entender cuál era cuál. ¿Cuál era cuál? Bueno, puede ser. Calefón y termotanque. Sí. Bien, banco, banco es verdad. Mate y termo, pasa a veces que el termo, el mate, pasame el mate. No, tengo una, escoba y pala. No, esa no. Esa no, esa no. Hola, Nati. Nati, ¿vos tenés alguna que la gente se confunde? A ver, pensemos, me gusta mucho este tema. ¿Salimos de la ortografía o puede entrar también? No, no, confusión es... Ve larga, ve corta. Maya. Maya, buenísima, Nati. Maya. Maya, o sea... No, eh... Sí, me he equivocado cuando era chiquita, muchas veces Maya. Maya, me parece que el traje de baño va con Iguirié, con él, doble L. Ahí está. Maya. Acá pusieron valla, acá en el pirómano puso valla, valla, valla y valla. Buenísima. Son cuatro diferentes, que la primer valla es la de saltar la valla. Valla para allá es con Iguirié, con doble L. No te hagas hablar, profesor. No, es la primera. No, valla para allá es con Iguiriéga. Valla es saltar la valla. La valla es con Iguirié, de valla, de la valla. Valla, ¿qué es? Tengo que mandarla a escribir de nuevo, Arrula. ¿Eh? Tengo un quilombo, y valla con B larga, ¿cuál es? Che, con B larga y con B corta, eso no sabía, ¿eh? No, para valla con B larga, no sé qué. ¿Una fruta? Ah, una fruta, claro. Para... Y la valla con B, doble L y B larga, ¿qué es? La última valla. No existe. Piromano, valla con B larga, no sé qué quisiste poner ahí, porque valla con B larga, creo que no existe esa palabra, o sí. No, está hablando de que es una fruta, ¿era? No existe una fruta valla. De las vallas, las vallas. ¿Cuál? Las vallas, las bellotas. Nunca la escuché. Pero sí lo que dice Seba, de malla con doble L y o con Y, esa se la equivocan, se equivoca mucha gente. Pará, hay verbos, hay verbos. B larga y doble L no existe. Ahí va. Solo con B larga y Y. Uy, qué lío. Tengo un verbo que se equivoca en todo el mundo. Escribir, escribido, ¿verdad? Se equivoca todo el mundo. No, escrito, como impreso o imprimido. Escrito, eso, eso, buenísimo. No, pero hay gente que pone... Sí, hay mucha gente que se equivoca con eso. Imprimido, muchísimo. Igual, tengo dudas porque hay cosas que se han incorporado últimamente en la RAE. No sé si imprimido no es una. De verdad, porque hay algunas cosas que decís que se dicen tanto que terminan agregándolas porque... No, septiembre es terrible, me duele. Por ejemplo, septiembre sin P. Septiembre, no, no. ¿Por qué hacen eso, chicos? ¿Por qué? ¿Cuál es la necesidad? ¿No pueden decir septiembre normal? Que tienen que agarrar y hacer que... Frazada, con Z. Que la Real Academia Española a forzarlos a que digan eso. Frazada, me parece que con Z. Con Z, me parece. Con Z, chicos. Frazada, con Z. Uy, tengo un quilombo. No me sirvió para nada todo lo que hice con mi abuela. ¿Qué es cierto? Menos mal que estoy yo acá. No, frazada, con Z, ¿no? Sí, baby, frazada, con Z. Z, obvio. Disfrazar, ¿viste? El que mete el verbo en Z. No, disfrazar, disfraz, que va a conseguir. No, no, digo, frazada, disfrazar, nada que ver, nada. No, no, pero pará, ¿sabés qué? Nos fuimos por el lado de los errores ortográficos. Yo lo que quiero es saber esos errores que la gente dice... Notebook, netbook. Y se equivoca. Como el tema de la ceja pestaña, algo así. Ceja pestaña, algo que te confundas así, que digas, uy. Que la gente confunde y dice, esto no es... Se equivoca la palabra. Pala y escoba, amiga, no, te juro que no. Pala y escoba, se equivoca mucha gente para mí. No, 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 nunca, porque la pala es obvio que la pala no es. Perdón, ahí Sebastián dice, cuando alguien le dice subí arriba o bajá abajo, porque la aclaración subí, bajá, ya está dicho. Ay, me gustó esa, buenísima. Muy bien, Seba. Seba, hoy estás hecha una luz, excelente. Y tira, taca, taca, taca. Una que pasa mucho es la de llanta y goma. Ahí me acordé. Ah, muy bien. Llanta, uy, la llanta y la goma. La llanta es la parte de adentro, la que se atornilla de chapa, y la goma es el neumático. Exacto. Esa pasa mucho, ¿viste? Sí, eso es cierto. Se me rompió la llanta. No, la goma. Y después están las altallantas, que es... Que serían las zapatillas. Las zapatillas. No, ahí ya tenés que vivir un tiempo en Argentina para poder captar todo eso. Lo traés un extranjero afuera y lo dejás helado. Ahí Seba Matioli dice, aductor o abductor. Buenísima, Seba. Bien, Seba. A ver, vamos a verlo de nuevo. Lo lees. Perdón, la policía de la ortografía está dispuesta a salir al aire. ¿Tienen ganas de preguntarle? Ay, ¿en serio? ¿Quién andó? ¿Quién es la policía? Duplicame. Tiene... ¿Quién? La policía de la ortografía tiene un Instagram que se llama policía de la ortografía. Ahí me estoy duplicando, Q2. Y le vamos a preguntar todo porque a ella le hace muchas consultas acerca de... ¿Cómo se llama? Lo que más se equivoca a la gente. Me gusta. Perdón que me distraje un minuto porque estaba... ¿Me viste ya duplicado? Avisame cuando estemos duplicados. Recomiendo un libro, Bademecum. El Bademecum que tiene palabras con... Con velarga, Bademecum. ¿Qué haces, Candela? No, ve corta. No, me estoy... Pero bueno, tiene palabras y sus significados que por ahí no hemos escuchado mucho. Bueno, estamos... A ver. ¿Ya estoy duplicado o no? Ok, ahí voy a llamar tranquilo a ver si me atiende. Ay, qué buena temática, chicos. La gente que dice ambos dos. Es verdad. ¿Cómo surgió esto? Ahí está, pará. Ahí ya está el aire. Buenas tardes, policía de la ortografía. Está cocinando. ¿Cómo estás? ¿Y de ustedes? Bien. La enganchamos justo viernes con lluvia cocinando. Escuchame... ¿Estás haciendo totas fritas? No, no, ojalá. Pan trenzado. Ah. ¿Qué hace, qué hace? Pan trenzado. Pan trenzado. Ojalá, dice... No, jalá solo se llama con J. Y acento la última A. Cuando llueve se hacen tortas fritas, por eso pregunté. Laura, estás haciendo pan... Estás haciendo pan trenzado que es re difícil. No, no está difícil. La verdad es que el acento es fácil, mirá. No, bueno, si sabés cocinar. Si sabés hacer trenza. Es como hacer una trenza de pelo, ¿no? Tenés que saber cocinar y saber peinar. Che, qué capa. Lo hacen pan a ver. Che, qué capa con K. Sí, escúchame. Policía de la Ortografía. Te pregunto algo. ¿Cuáles son...? Viste que hay gente que confunde ceja con pestaña. Sí. Como errores, como tire empuje. ¿Hay errores de ese tipo que la gente habitualmente confunde? Como palabras que no tienen que ver una con la otra. Son familiares, pero nada que ver. Sí, seguro hay un montón, pero como me arrastro, sí. Ahora no te acordás. Claro, pero sí, hay investir, investir, no sé. O sea, pero algunas son porque se escriben parecido y otras son por ceja y pestaña. Igual no sabía que había gente que confundía ceja y pestaña, de verdad. Sí, hay un montón de gente. Sí, yo también dudé con eso. No, no, hay un montón de gente que se confunde ceja y pestaña. Sí, aparentemente sí. Después, Lauri, con tire y empuje, se equivocó un montón de gente para mí. Es verdad, es verdad. Tire y empuje, no sé, les agarra un cortocircuito en el cerebro. ¿No? Es verdad, con izquierda y derecha se confunde mucha gente. Escuchame, te quería avisar que tenés muy torcidos los lentes, para que después si te volvés a ver, no me digas, me hubieses dicho que tenías torcidos los lentes. Ahí está. Escuchame, te hago una pregunta. Otra pregunta, el tema de primera y primer, porque yo que te sigo, hay consultas que la gente, ¿qué es lo que más se equivocan los argentinos al hablar? Primero, primer. Lo primero, creo que las dos cosas que más se equivocan los argentinos al hablar, es dicen la primer, muy bien como acabas de decir, que está mal. Lo que hay que decir es siempre la primera, cuando el sustantivo es femenino, o sea, cuando la cosa es femenina, como la primera palabra, es siempre la primera y nunca la primer. Sí. Es solamente para los sustantivos masculinos, el primer beso, el primer libro. El primer disco. Y después, lo otro, es que mucha gente dice, hubieron 10 accidentes, y eso está re mal. Hay que decir, hubo. Buenísimo. Hubo 10 accidentes, ok. Pero si hubo 9 accidentes... Hubo. Ok, ok. ¿Y 8? Un recolisto. Ah, claro, no, su... Ah, yo lo digo re mal entonces eso, lo digo re mal. Estoy super parado. Escúchame, yo acá, a mí una cosa que me hace ruido, es el tema de medio y media. Yo siempre digo que media son las de los pies, fui muy criticado acá. Pero está mal decir, estoy media cansada. Eso está mal, claro que está mal. A ver, está perfecto lo de media son las de los pies. También tenemos, por ejemplo, si vos tenés una naranja y la partís a la mitad, tenés media naranja. Claro, ahí sí. Ahí también es media, cuando es la mitad de algo. Pero si yo estoy un poco cansada, yo estoy medio cansada, no media cansada. No, pará, Lauri, pará un poco. No. Sigue discutiendo lo mismo. Pará. ¿Por qué? ¿Por qué? Me acabas de arruinar el viernes, no te creo. ¿Cómo? Estás media arruinada. Estoy media cansada. Estoy un... ¿Cómo? No, estás arruinada del todo, me parece. Escúchame. Claro, eso igual, claro, tiene razón igual. Tiene razón. Pero me suena como que estoy tan familiarizada con decirlo de esa forma. Pero está mal. Claro, está... Bueno, yo entendí que está mal. Ya entendimos. Ya entendí, profe. Lo tenés que cambiar. Ya entendí, profe, ya entendí. ¿Sabés qué? No, no entendiste. Tenés un uno, venía en diciembre, viste. Ayúdame la boca, vos ahí. Estás en el colegio. No, me la puedo llevar. ¿Cuál es el sentido? En relación con lo que dije antes de hubo y hubieron, lo mismo, la gente dice, habían diez personas en la cola, no, había diez personas. O sea, siempre, el haber es siempre el singular cuando son los principales. Yo me pregunto, ¿no? Había cien personas en la liga. Se te torcieron de nuevo. Quizás se te está cayendo una oreja de un lado, ¿puede ser? Fíjate. Puede ser que mi hijo me los tira al piso y me los torció. No, tenés medio torcido. Ay, me hace ruido eso. Si está aceptado que hablemos con el lenguaje inclusivo, ¿no? No. Está como medio, está como aceptado. ¿No me pueden aceptar eso que yo digo que estoy media cansada? Igual no coincide. No, nadie te lo va a aceptar y tampoco van a aceptar cuando conjugan mal los condicionales que dice, si tendría más, no sé, plata, me iría de viaje. No, señores, es si tuviera o tuviese. Si tuviera o tuviese, no si tendría. ¿Por qué no si tendría? Si tendría es un... Es futuro. Es como... Está mal, escuchá. ¿Por qué? Está mal y digo. Para, hagamos, hablemos de a uno. A ver qué dice la policía. La policía dice, sí, conía, mala compañía. Recuerden eso y no se van a equivocar más. Sí, conía, mala compañía. ¿Usted podría dar un ejemplo? Porque es viernes y nuestro cerebrito va despacio. ¿Inteligencia artificial? Sí, yo digo, si yo sería más alto, ahí dije sí conía. O sea, sí, sería. Eso es chamal. Es si fuera o si fuese. Bien. ¿Se entendió? A ver, tira otro ejemplo, Poli. En mi cerebro está haciendo así un monito. Si tendría más plata, me iría de viaje. ¿Qué pasa con mis antiojos? ¿Me lo sacó? No, no, no. Los tenés bien ahí. Ahora, en un momento las tenías bien. Después empezó todo a colapsar. Pero tranqui, tranqui. Estás perfecta. Escuchame. Sí conía, mala compañía. ¿Podés dar un ejemplo? Porque Juli tiene ahora en un momento un monito haciendo... Todos. ¿Qué se hace? ¿Qué se hace? Yo entendí, si tuviese, si yo iría, compraría un auto. Está mal eso. Si yo fuese, compraría un auto, sería. Si yo fuese, ¿está bien eso? Claro, si yo fuese o fuera. Fuese o fuera, no iría. No se usaía si era... Ok, compraría. Si yo fuera la concesionaria. Ok, conía no va. Si hubieras amado cuando te amé, serías... Yo ya me estoy mariendo. Si hubieras amado cuando te amé, serías en mis sueños la mejor mujer. Claro. Ok, ah, y te pusiste a cantar una canción. Bueno, claro, sí, sí, sí. Exacto, eso estaría mal. Si habrías amado, estaría mal. Algo que yo dije acá, motu proprio. Buenísimo. ¿Hay alguna explicación para semejante palabra rara? Sí, que es una expresión latina y por eso es así, es motu proprio. Y no se dice ni de motu propio ni por motu propio. Es lo hizo motu proprio. 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 Para, otra tengo, otra. Toda la vida nos corrigieron. Voy a ir con Germán, Juli y yo. Y ahora se puede decir, voy yo con Juli y Germán. ¿Es verdad que ya no importa dónde pones el yo? No, en realidad yo también creí toda la vida que no podías decir, por ejemplo, yo y mi mamá vamos al cine. Pero en realidad me enteré hace poco, tipo hace un año o dos. Una novedad. Es un tema de cortesía. Es correcto decir, yo y mi mamá o mi mamá y yo. Es correcto. No, no, no. El burro adelante para que no se espante, no mamás. Tremendo. Pero es un tema de cortesía. No, ya fue la cortesía. Quiero hablar bien. Quiero aprobar. No, no, no. Estamos derribando mitos hoy. Chicos, te engañaron todos estos años. Sí, te engañan porque es como que van quedando mitos. Otra, cuando vos querés, por ejemplo, escribís, nos vemos a las 20 horas. Pregunto en la mesa antes que la policía conteste. Juli, ¿cómo escribís el diminutivo? Si no pones horas, ¿cómo pones? HS. HS, ¿vos? Nos vemos. Bueno, hola, bienvenida te lo juro al programa. Hola, gracias por venir. ¿Cómo lo abrevio? Para poder ya no ver el programa. ¿Cómo lo abrevio? Ahí no ve el programa. H.S. H.S. Sí, sí. Hay gente que le pone H.R. también. Si son. Pero H.S. Horas. Porque se me cansa la mano por eso. H.R. ¿Pones? Hay gente que pone H.R. Bueno, para, escuchen. H.S. 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 Escuchen, es H.S. ¿No es así, policía? Sí, hay dos formas correctas. Una, es decir, nos vemos a las 20 y nada más, porque ya se entiende que en realidad nos vemos a las 20 horas, o sea, no nos vamos a ver a las 20 personas o a las 20 naranjas. Y la otra forma correcta es una H sola, minúscula, sin S, sin R, sin R, S, sin punto, sin nada. Se pone punto solo si termina la oración. Ah, nos vemos a las 20, espacio H, espacio, saludos, punto. Es como mi departamento, 22H. Exacto. Claro, no sé si me... No te lo olvidas más. No te lo olvidas más, dice. Pero en minúscula, claro. Pero en minúscula. No se usa mucha mayúscula en la mitad de la oración. No, o sea, no se usa, en la mitad de la oración no se usa mayúscula, salvo que estemos diciendo nombres propios. Está mal, por ejemplo, decir, nos vemos el miércoles y ponerle mayúscula a miércoles. Los días de la semana son en minúscula. Eso viene del inglés, porque en inglés van con mayúscula, pero también los meses van en minúscula, salvo que sea una fecha patria, ¿no? El 25 de mayo, ahí por supuesto va en mayúscula, pero si estamos hablando de nos vemos el 5 de mayo, mayo va en minúscula. ¿Vos querías preguntar? Sí. Lauri, ¿el tele o la tele? Ahí esa es una pregunta que me hacen mucho. Creo que la gente del interior dice el tele por el televisor y la tele, decimos acá en Capital, por la televisión. Pero en realidad todo, yo creo que depende si vos estás hablando del aparato o de la señal. Exacto. O de la industria. Bien. Ok. Bueno. Me gusta. Entonces, claro, lo están diciendo bien en el interior y... ¿Viste los nombres de las canciones también? Bien, a mí te pasaba que por ahí entrecomillado y se ponía con mayúscula. Como, ahora no me viene ninguna, pero azúcar, se puede decir la azúcar o el azúcar. Hay un montón de palabras que se puede decir el o la. Me pasás el azúcar. El agua. Me pasás la azúcar. Es raro, Lauri. Esa nunca la azúcar. Yo no le digo el azúcar, pero hay gente que lo dice. Azúcar rubia, azúcar morena. Me pasás la azúcar. Azúcar amargo. Me pasás la azúcar. Ok. Mi mente está haciendo un cuarto circuito. Sí, no sé. Yo la verdad que hay cosas que... ¿Cómo es el azúcar? Puede ser el ola. Puede ser el azúcar rubia. Hay azúcar rubia, azúcar morena, azúcar... Otra cosa que la gente dice mal, dice, tengo mucho hambre, ¿no? Tenés mucha hambre. Tengo mucha hambre. Ah, mucho hambre. Mucho hambre. No, mucha hambre. Pero ¿por qué crees, Lauri, que como que la mayor parte de la gente se equivoca siempre con las mismas palabras o como que si hacemos... Porque la gente se resiste a hablar bien, no sé, no leen, no leen libros, entonces no saben cómo se dicen las cosas. Pero casi todos nos equivocamos con las mismas palabras o con las mismas cosas. Porque lo van repitiendo, lo van repitiendo. O sea, como que alguien lo dice mal y ya se va, la gente lo va copiando. Tal cual. Claro, debe ser como una costumbre que se empieza a inculcar en el resto de la gente. Uno lo lleva al otro y así sucesivamente. Bueno, y a ver, vamos con alguna de las preguntas en el chat. Dice, no dice, a ver acá, Sebastián Marchini dice, ambas dos no da por sentado que ambas... Que ambas ya son dos. Ah, ambas dos. Sí, es una redundancia. ¿Cómo entradas totalmente agotadas? Claro. ¿Entradas totalmente agotadas? Claro, ¿están agotadas? No, totalmente agotadas. ¿Se agotaste, te agotó? Sí, sí. Igual hay veces que las redundancias no están mal. Como que si es un tema de énfasis, vos querés decir que una obra le fue espectacular no pasa nada que digas totalmente agotadas. O sea, como que cumple el objetivo de lo que querés comunicar. Entiendo. Ambas dos realmente no cumplen ningún objetivo porque con ambas ya se entendió. No estás agregando información, ¿entendés? Algo que dijo Cande al principio, lo inclusivo, usar las E, no va de ninguna manera. No está aprobado por nadie. No, no está aprobado por nadie, pero me parece que es un tema más político que otra cosa. O sea, la RAE no lo apruebas, si es lo que quieren saber. Claro, la RAE, ¿no? Es para si querés. Yo digo que la gente lo acepta, la gente habla, hay muchas personas que hablan así. Hay mucha gente que habla así, pero bueno, no sé, me parece que es un tema más de... Va por otro lado. Laura, somos jodidos, ¿no? Con el español, ¿un poco? Si comparás por ahí... Sí, bastante diría, ¿no? Como estas cosas que a veces... Hoy hablábamos de esas palabras que se escriben, hay, hay, maya, vaya, vaya, todo el tipo de vaya. Viene un yankee y nos dice, chico, no, deja, me quedo con el inglés. Sí, totalmente, el inglés es mucho más fácil. Bueno, justo la policía de la ortografía es intérprete y traductora simultánea inglés. Ah, mira. Entonces sabe todo, las reglas también en inglés. La gramática de inglés es, o sea, de los británicos, por ejemplo, es mucho mejor que la nuestra. O sea, nosotros hablamos muy mal, podemos decirlo, ¿no? De hecho, tenemos muchas más palabras. Tenemos muchas más palabras, ¿o no? Tenemos un vocabulario más rico, pero nuestra gramática es mucho más compleja, porque sí, directamente tenemos, como los tiempos verbales son mucho más... A ver, nosotros, por ejemplo, para hablar en inglés en el pasado, solamente tenés, le agregas o ED o es irregular. Claro, en cambio, nosotros tenemos, yo fui, él fue, nosotros fuimos, vosotros fuiste, o sea, es todo muy difícil. Y el tema de decir, viste que antes no se podía decir la presidenta y ahora sí. Sí, en realidad siempre, la presidenta siempre se pudo decir, en realidad. Ah, porque era como que antes era como, ay, habla bien, no es la presidente. No, creo que, no sé, 1865, o capaz que dije cualquier año, pero desde mucho antes de lo que estamos pensando, se puede decir la presidenta, es correcto. Ah, ok. Y, digamos, los uruguayos, los chilenos, los paraguayos, los latinos, ¿también tienen los mismos errores o tienen otros errores? Mirá, en Uruguay, en Uruguay es muy, me parece que incluso más común que acá que mucha gente dice, ¿fuiste? Sí. ¿Qué dijiste? Te sale sangre del oído, ¿no? A vos te sale sangre del oído. Bueno. Vos sos uruguaya, ¿no? Sos uruguaya. Soy uruguaya, pero vivo casi 20 años. Entonces ya conozco mucho cómo hablan tanto los argentinos como los uruguayos. Y otra, por ejemplo, mucha gente acá, esto en Argentina, en Uruguay no pasa, mucha gente dice, fui de mi abuela. Eso es un italianismo. Está mal decir, fui de mi abuela. Voy a lo de mi abuela y fui a la casa de mi abuela. Fui de, fui de, voy de. Durísimo eso. Voy de, claro. Voy del programa. Voy de compras, pero no puede decir voy de mi vieja. Es como que le da paja escribir, le da paja hablar, básicamente. Sí, no entiendo el voy de, no lo entendí nunca. Voy de compras. No, pero viene de Italia, o del italiano en realidad. Ah, todo viene de algún lado, tener respuesta para todo. Para todo. Tremendo. Bueno, ¿hay alguna pregunta más que quieran para la poli? Excelente, no. No, no. Ah, ¿está mal comérselas heces? No, no, yo creo que no, no está mal. Es la gente de algunos lugares del interior que abren, sí, o sea, es parte de su identidad. Por eso, está bien. Está bien. Además, capaz tienen hambre y se comen un par de veces. Very mad, very thank you. Thank you so much. Everything. You are very welcome. Ok, ojo que no le hables en inglés, te corrige todo en inglés, ¿eh? Voy donde mi abuela, dice Seba Matioli acá. Nos quiere hacer que nos exploten los ojitos, no se va. Se resumó el chat con esta temática, me gustó, ¿eh? Qué bueno, qué bueno, bueno. Me pueden seguir todos en policia.de.la.ortografía. Está todo el tiempo, estuvo en pantalla todo el tiempo. Y sigo contestando, ah, buenísimo, y sigo contestando las preguntas que me mandan. Vale, gracias. Gracias a ustedes, chicos. Gracias a ustedes, un beso para todos. Bueno, suerte con esa jala, hasta luego. Gracias por atendernos. Mándanos un par de panes trenzados que nos manden. Bueno, me gustó mucho, aprendimos de repente lengua, todo, chicos. Sí, nos hemos desaznado. Exacto. Ahora de repente poneme música de culto. A eso lo diría mi mamá. No sé, está bien. Me gusta, lo uso. Bueno, hemos aprendido un poquito de ortografía y está bueno. ¿Sabes qué? Me gusta el interés porque quiere decir que nos interesa escribir bien y hablar bien. Porque hay gente que dice, no, al pedo. No sé, es toda la gente que le escribe, que yo veo que dice, no, al pedo, escribir bien. Porque la gente termina entendiendo, pero no. ¿Qué da mal? Vos pensás que es como que se te resetea un poco el software. Porque hay palabras que vos venías diciendo, como decíamos recién lo del burro de yo, mi mamá. Y de repente te das cuenta que nos estás diciendo mal y es como, uy, pará. Te agarra algo, como si estuve hablando para el traste. Y capaz que es algo de un detalle, pero te cambia. No hay que hablar mal. Es el vocabulario. Tampoco me gusta, o sea, nunca abrevio las palabras yo. Sí, tampoco se dice por ejemplo. Nunca pongo por, o sea, ¿por qué nunca pongo X, Q? Posta, no pones X, Q, yo sí. Ni P, Q, no, no, no. Viste que tampoco otra te tiro. Uy, tengo una después. Que no se dice buen provecho. Viste que un día nos empezaron a decir que no se dice eso. ¿Por? Que queda mal. ¿Por? Vos tenés que decir, llegás a un lugar, están comiendo, buenas noches, buen día. ¿Por qué? Como que buen provecho es una falta de respeto. Como decir que no está bien decir buen provecho. Está re bien decir buen provecho. ¿Ustedes qué opinan en el chat? ¿Por qué no le preguntamos? Hay que decir buen provecho. Buen eructo. No, hay algo que se me pasó, pero a mí me quema la cabeza el literal en todo. Ay, yo lo he reído. Literal. No, literal, literal. Literal me saca. Yo tengo como una re muletilla que es 100%. Todo el tiempo lo digo. Bueno, eso está mal. Porque es 100% o 100%. ¿Cómo? ¿Se entiende? ¿Cómo, cómo, cómo? Se me acaba de explotar el cerebro mal. Igual si querés no lo digas más de última. Ya fue. Tengo un re mono acá arriba que me hace... No, que no es 100%. Es 100% o 100%. Me queda un por ciento. No, eso tiene la que ver la canción. No, no. Y no sabe nada para decirte lo mucho que lo siento. O los 100. Arre. Faltan dos minutos, eh, para que se cumpla la primera hora de Te lo juro y estamos para... No, no, no. No, no. ¿De qué? Recreo. Chicos, de lo que te he hecho. Chicos, de lo que te he hecho. Y me me cortó la rueda y con... Perdón, ¿se puede poner... En el recreo se puede poner los pies arriba de la mesa? Yo lo puse el otro día. ¿En el recreo no podemos tipo...? En el recreo podés hacer lo que quieras. Tendría que haber una colchoneta para dormir una cipita. En el recreo hay dos tipos de personas. La persona que no hace nada, por ejemplo, Rulo. Ahí va, enfocámelo. Y después tenés a la otra persona que es Candela, que es como la nerd, la que ella quiere seguir participando, ¿entienden? Ah, yo quiero, siempre quiero participar. Exacto. Ya se cuida la resaca. Se escucha por acá, si hablo, sí. Agua. Escuchame, en el recreo estaban los que se quedaban en el aula charlando, jugando un truco, hablando de algo. Estudiando. O los que salían corriendo del aula al baño y a pasear por el colegio. Y los que se quedaban estudiando también, Ruli, hay de esos también. Los que se quedan estudiando dentro del colegio porque saben que se les viene una heavy. Que no estudiaron nada. Como si ibas a aprender algo en 10 minutos. Es que me quedaba haciéndome los machetes. No, pará, pará, perdón. Los últimos 10 minutos antes de un examen son fundamentales. Te pueden tirar 3 o 4 conceptos que te salvan el examen, ¿eh? Por eso, no, no. Uy, llegó el carrito. A ver qué hay hoy en el carrito. Hoy, Grundig. Che, Grundig. Manda de todo Grundig. Grundig. Los aguchitos vegetarianos que me mandaron. ¿Qué es Grundig? No, pues más se acorda del Grundig. No, bueno. El lavarropa Grundig. Grundig. Bueno, ¿qué se va a servir? Yo no puedo comer nada de esta masa, pero me gusta mostrarla. Bueno, la mostramos. Besito, ma. Es que hay cañoncitos. Tenemos para ofrecer cañoncitos con leche de leche. ¿Puedo darle una moza? Sí, esto me lo... Yo estoy para que hagas... Me lo tengo que quedar para siempre si lo muerdo, ¿no? Estoy para que hagas de nuevo congelado. Te estás olvidando. Hay una mala educación de Rulo de agarrar las cosas y dejarla... Hay que comerla. ¿Por qué no? Se come. Si se toca, se come. Exacto. Mi papá te hizo... ¿Me la podés perdonar? Bueno, está bien. Te perdono porque cumpliste año, gente. No te vamos a perdonar. Esa es otra mala costumbre que para mí está muy mal... ¿Por qué hace una factura al lado tuya desde que empezó el programa ahí? Sí, está abandonada esa factura ahí. La está mirando. Chicos. ¿Me explica? Girarle la cámara de Julia hacia la derecha. Sí, sí, un puro vigilante ahí. Está tipo acá como acompañante. Pero ¿quién la dejó ese? Yo. ¿Por qué? ¿No te gustó? No, me llené cuando terminé de comer y ya no quiero más. Te la llevas a tu casa y la comienzas ya. No, me llené cuando te presionan con una factura que vos decís... ¿Por qué me está pasando esto? Te terminás el plato. Todos te miran. No, no, grande. ¿Qué hizo? No, perdón, perdón, loco. Ahí nos estamos preparándonos, mutas. Subí, 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 subí. 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 ¿Qué? Me está diciendo que el tema es un poco estéril. No decidas volver. No es estéril. No es estéril. No es estétil. Mirá, 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 mirá. ¿Cómo nos sirve, chicos? Mirá, mirá, mirá. Mirá, mirá. No, no, no. Si no se haga rápido para usarlo. Estamos en la costa del río preparándonos para ir a pasear en barco. Estamos en la B. Estamos en la B. Mirá, mirá, llueve en globos. Mirá, mirá. Me pegó la cámara. Chicos, pican las paciencias. ¿Qué bien le puede pasar cualquier cosa? ¿Sabés que ese globo le pegó a la cámara y la ha movido? Sí, fue Martín. Es liviano, ¿eh? Fue Martín con amonestaciones. Uy, se la cae en la cámara. Uy, tiró otra cámara. Esto tarda mucho en llenar. Martín, sos la máxima autoridad del programa, amigo. Estás destruyendo el estudio. ¿Cómo no se puede en esta vida? Se llevó un poquito. Me ponen el tema de Nicky Nicolí, el look run nuevo, que lo quiero escuchar. Escuchen. Hoy, más para el final del programa, vamos a tener un DJ número uno, que va a venir acá con la bandeja y con toda la música para que le pongamos onda este viernes lluvioso, por lo menos, digo, acá en la capital federal, porque es un programa muy federal. Mirá, 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 se va por la escalera. Vos sabés que hoy vamos a tener el DJ de la fiesta más argentina de todas. Bien, ¿y qué es esa? La 10 se llama. Es como un concepto de fiesta. Así que vamos a tener el DJ acá, al creador y al DJ original de esa fiesta, y nos va a deleitar con toda la música para levantar, como les decía este, este viernes lluvioso, pero como es un programa federal, porque se ve en toda la Argentina, me gustaría que en el chat nos digan si en su ciudad está lloviendo, que no llueve en toda la Argentina para mí en Misiones no llueve, hace calor. No llueva tipo en la puerta de mi casa, ayúdenme, la cruz de sal. Me tiré una servilleta a la productora. Acá puede pasar cualquier cosa, viernes, mesas. Vos saliste ayer también, ¿no? O algo, estás cansada, estás como... ¿Qué hiciste, qué hiciste ayer contada? Toma Nati, vení, vení, vení en el recreo, vení. Vení, vení, vení acá, vení acá, contaba, contaba. ¡Qué re bruja, chicos! ¿Qué dijiste? ¡Qué re bruja mal! Sí, tuviste cita. Sí. Se te ve en la cara, si me gusta. Uy, qué bien que quedás en plano ahí. Qué linda, qué linda que queda. Para mí se puede sumar en la... Acá quedé como en chiquitita. No, y además queda como si fuese una... Un decorado, ¿viste? La reta está... Nos quedás re bien ahí como decorada. Bueno, continúa el programa. ¿Qué ibas a decir, Nati? No, no hice nada. Estoy pensando si vi una serie o algo, ni siquiera. ¿Qué hiciste? La tele. Estoy viendo una serie que se llama Girls. Ah. ¿La noces? Ay, me gusta. Pero me gusta el nombre. Es muy... Te va a gustar. Me gusta, pero si yo la conozco. Pero es obvio que me va a gustar. Chicas de veintitantos que viven en Nueva York. Es como un nuevo Sex and the City, pero más... Actual. Más de ahora, claro. Ay, re quiero, ¿dónde estás? Más diverso. Max la veo. Ah, listo, yendo. Mi nueva serie. Igual todavía te tenés que mudar e instalar la tele y todo. La puta madre. O el tele. No, la tele, yo le digo la tele. Yo le digo el tele. ¿En serio decís el tele? Sí, porque el aparato es el tele. Y la industria es la televisión. Bueno, no busco la tele. No arranquemos de nuevo. Para mí es la tele. Se fue yo, Natalia. Se enojó, se enojó. Se fue, se calentó. Tranquila, no te vamos a hacer nada. Me encantó acá este lugar. Este, para mí, es un nuevo lugar. Ahí, ¿sabés que estaba antes ahí? ¿Qué? ¡La caja! Pero no está mal. Sí, la caja es cuando vuelve. Me pregunto si podremos hablar ahí con alguien que estaba en el chat. Preguntale a Coco. ¿Por qué no te animás y le preguntás vos a Coco? Coquito, dale. Ponétela a 10. ¡De nuevo el recreo! Terminó el recreo. Ay, ya hay que volver a clase. Che, duró lo que dure un recreo cinco minutos. ¿En serio? El último, generalmente. Justo. ¿Cómo me mata cuando volví al recreo? Se volví a clase. ¿Sabes lo que más me gustaba del secundario a mí? ¿Qué? Cuando faltaba un profesor. ¡Qué lindo! Ay, Dios. Pasaban cinco, no llegaba. Perdón, existe la persona que... Pasaban diez y en un momento, chicos, no viene la de química. ¡Ay, no viene la de química! Chicos, creo que fue lo más parecido. Es una locura cuando te dan esa noticia. Tutti frutti, claro. ¿Qué haces? No, pará. Y a veces cuando estaba todo muy alineado, cuando los planetas se alineaban posta, era cambiar en un horario si el profesor que venía siguiente estaba libre de esa hora, lo ponían y salías antes. Eso era cuando todos los planetas se alineaban para que tu vida sea perfecta en este momento. Y todos tuvimos un compañero que cuando no veía profesor se quedaba sentado así, mirando el pizarrón sin nada, sin hacer nada. ¿Qué pobre? ¿Un qué? No, era muy estudioso y padecía ese momento. Se preocupaba. Vos sabés que yo en tercer año, a partir de tercer año teníamos falta por hora. Y te dejaban salir de la escuela, del establecimiento, en los recreos, o si faltaba. Vos podías ir al kiosco cruzando la avenida. De tercero, cuarto y quinto era así. Entonces era como que si no eras responsable te quedabas libre. Porque no, me voy, llegué tarde, falta, falta, pasé el preceptor, el que no estaba, pum, falta por hora. Claro. ¿Pero te permitían salir de loco? Sí, te podías ir, yo comprábamos en el kiosco de enfrente de la escuela, iba al Nacional de la Plata. Ah, no, a nosotros no nos dejaban salir de la escuela. A nosotros no nos dejaban, ni en pedo. No, no, no te rateabas porque no existía el concepto de ratearse. Vos podías faltar legalmente. Bueno, no, mi papá me dejó, yo me daba libertad, sé lo que quieras, si te llevas materia, jodete, te cagás el verano, me decían. Yo sí me rateaba. Yo sí me rateé, me rateé un montón de veces. No, yo me rateaba y... ¿Con quién? ¿Con quién te ibas? Con mis amiguitas. Y me iba a la plaza en Ciudad Jardín, hay una plaza ahí, y me iba a charlar, a hacerme la rebelde, chapaba. Claro. Claro, ahí. No me rateé nunca en mi vida, ni una sola vez. Mis papás me dejaban faltar, hacés lo que quieras, me decían desde chiquito. Vos tenés que, del colegio es tu irresponsabilidad, si te llevas materias, chau, te arruinás el verano. No me querías llevar materias por... A mí, si me llevan a hacer eso, ¿sabés qué? Le salía la peor hija del mundo. Si yo no tenía mis papás que me agarraban del forro del traste y me decían, ¿qué haces, nenita? ¿Qué haces, nenita? ¿Sabés lo que hubiese salido de mí? Sí, hay veces que necesitas. O sea, ni estaría acá, seguramente estaría bajo un auto. Bueno, pasamos a las novedades de la música. ¡Qué tal, le me gusta! Sí, en este preciso momento. ¡Cupusica.tv! Mira, ahí está, tenemos que hablar de Tini, porque finalmente cantó. Cantó junto a Chris Martin de Coldplay en las calles de, ¿se dice Dublín? ¿Dublín? ¿Cómo lo dicen? Dublín o Dublín. Dublín. Ok, Dublín. La estrella argentina dejó para grabar el video We Pray con el tema del nuevo álbum de Coldplay. Y allí estuvo, vamos a mostrar algunas imágenes porque están disponibles en arroba quiero música TV porque fue a grabar el videoclip, a encontrarse con Chris Martin y además también a cantar en un show allí en Irlanda. Y acá lo podemos ver, mirá. Este es un parque. Este es un parque. Este es un parque. Este es un parque, realmente. ¡Wow! En el estadio. Ella subió un carrusel a sus redes sociales también que lo podemos ver en la preparación antes de él. Miren, miren a Chris Martin ahí. Chris Martin recientemente se ha parado, ¿eh? Hace un poquito se separó. Está soltero, aparentemente. ¿Ya tuvo un romance con Tini? No sé, pero viste que las especulaciones corren rápido. Imaginá que te cante Chris Martin en la cama, me destruye. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué hijo? ¿Perdón? ¿Qué? Pero bueno. No sé. Se regaló mal, se regaló mal. Dejala pasar y salió al aire, amiga. ¿Qué querés que haga? Es un programa de televisión. Piensa que estamos en una previa. Igual. Es espectacular esta vida. Dice, shh, shh, shh. Sale al aire esto. Es en vivo el programa. Se despierta Chris Martin. ¡Oh! Dice, dice. Chris Martin le manda un mensaje por Instagram. Ella quiere que, como que fijamos demencia. Dale, continúa con la noticia. Vamos a darle a la derecha. Bueno, por eso hablamos del nuevo romance. No, mentira. Pero subió este carrusel, como bien decía Julia, en donde está con él. Ahí se lo ve. Inclusive hay una foto de él solo, ahí como poniéndose linear. Bueno, esto es un poco la previa, ¿no? Lo de los ensayos. ¡Qué cosa! Votemos, para ustedes, Chris Martin estuvo con Tini. Para mí sí. Para vos. Para mí sí, para mí sí. Dos. Obvio. Para vos. Pero está claro, acá se ve que está con ella. No sé si quiero ser él o quiero ser ella, ¿eh? Posta. Pará, literal, boludo. ¿Por qué no estás para TN? Literal. Un literal. Está para las noticias. Obvio. Che, y estuvo Maxi Espíndola, ¿vieron? Que también estuvo como dándole una mano a Tini, subió historias en redes sociales. A mí me llamó de mala atención eso. A mí me llamó mala atención eso, porque acá está la foto. Ahí está. Ahí tenés. No, no, chicos, no, no. No, pero... Pero tiene información, Cande. ¿Puedo hablar? ¿Puedo hablar? ¿Puedo hablar? Yo la tengo la data. Yo le pregunté a Maxi, le dije, decime la posta, ¿estás con Tini? ¿Sí o no? Y él me respondió, no, la estoy ayudando. Ella me contrató para todo lo que es la producción. ¿Estás sellada por eso? Yo dije, no. Y el sonido de eso. Yo le dije, dale, boludo, somos amigos, nos conocemos poco. Decime la posta. Y él me dijo que no. No, pero... Tiembla Maxi Espínola. Yo vuelo, ¿viste? Para mí algo hay. No, no, no. Pachangos, ahí. Sí. Bueno, sacando las especulaciones, Diosa, mirá lo que es Tini ahí, entonces, en Irlanda, en los ensayos y finalmente estuvo ahí cantando con Coldplay. Una locura, ¿eh? O sea, lo hicieron acá en el Monumental, fue invitada por ellos y ahora se fue entonces a cantar allí y va a formar parte del nuevo álbum. Así que una locura. Y acá la tenemos a Tini de Colegiales. Hermosa está. Hermoso. A ver, vamos con la siguiente. En Qmusica.tv, la página que tenés que siempre buscar o meterte cuando querés saber las últimas novedades de todo el mundo de la música, que es nuestro sitio web de este mítico canal, Quiero, que ya está cumpliendo 16 años. Bueno, a partir de mañana ya empieza 16 años y el primer día del siguiente mes. Totalmente, acá tenés todas las novedades y tenemos una más para comentarles. Migrantes presenta Como si no nos amáramos junto a Jimena. Jimena o, bueno, sí, o sea, Jimena, Diva y J. Mena. Jimena y E. Manero. Atención. A ver. Ahí es Temanero, a la izquierda. Con la esencia de la música y del contenido de Migrantes, ahí podíamos verlo a ellos. Entonces, este video clip se grabó hace un par de semanas nada más y ya vio la luz. Entonces, el dúo vuelve a apelar al romanticismo con estas dos grandes colaboraciones. Obviamente, hablamos de Facundo García y de Nicobaldi, que es quien produce a Migrantes y quienes siempre están juntos haciendo todas estas canciones. Como si no nos amáramos, viene acompañado de, entonces, como decíamos, ahí lo vemos a E. Manero. Por esta cumbia romántica, ¿viste? Cumbia ahí tranqui para bailar suavecito, sencillo. Está para bailarlo. Sí, lo siento chill igual, como, es como más tranqui. Sí, no es tan fácil. Igual para, pero, momento, estas canciones arrancan siendo así y después las convierten en el boliche, cumbia. Sí, no. Las convierten en bailables. La remixiás recontra. Todas las canciones pasan lo mismo. Es que todas. Siempre pienso, es medio tranca, no, al toque ya la escuchás medio... Y viste que últimamente también hay una cuestión de esta música más romántica que tiene algo que dice la letra, que no importa si es más lenta, porque, como bien dice Rulo, después te la pueden remixar, pero es el sentimiento y lo que dice la letra. Es como cantar, Karina, con la misma moneda te... Tiene un ritmo lento, pero después cuando vos lo cantás, cantás más por la letra y lo que dice, con más sentimiento que el ritmo en sí, es decir, el mensaje es lo que más pesa. Sí, es cuando gritás, te pones en pedo, le gritaste a todo tu ex. Sí, le puteaste a tu ex, a la corruja, etc. Te pones tipo en modo cancha en el boliche, ¿entendés? Sí. Jimena Varón es una artista, una cantante ya establecida, como que se dedica a esto, saca cada tanto esporádicamente algún temita grabado en estudio, no hace presentaciones en vivo, me parece. Viste que hay un montón de cantantes que son más de estudio, para con la mejor onda con Jimena, no es una crítica, pregunto, digo, nada más. No, no, ella hace un tiempo que ya se dedica 100% a su carrera de cantante. De hecho, el año pasado sacó su último álbum, que tiene todas canciones que fue a grabarla a su pueblo natal, y tiene mucha producción, que me pareció muy bueno ese álbum, respecto a las letras, a la música. Y bueno, obviamente estamos en esta era de las colaboraciones, en donde también sirve para uno y para otro juntarse con otros artistas, pero no, Jimena está 100% dedicada a la música, y a su hijo, por supuesto, como siempre la podemos ver en redes. Así que, y bueno, y su rol es de influencia también, que lo es. A Emanero lo invitamos, hay que invitarlo a Emanero, ¿eh? Ay, sí, yo tengo el celular. Yo tengo buena onda también con Emanero. Lo llamo y lo obligo a venir. Mandale un audio ahora a Emanero, decirle, estamos al aire, a ver cuándo te venís a la streaming, a ver qué dice Emanero, ¿eh? Buena onda, Emanero. Yo que hizo Luna Park. Lo he invitado a otro programa que estuve, y muy buena onda, muy buena energía. Sí, sí, crack, aparte hace muchos años en la industria, hace muchísimos años haciendo música. Che, tengo una muy linda noticia para darles a todos los que están del otro lado. A ver. Tenemos un hermoso sorteito en las redes sociales, por si no se sumaron. Vamos, me encanta el Instagram de Quiero Música, dale. Y es que sí, siempre tenemos regalito, mira vos. Acá tenemos, arroba Quiero Música TV, sorteo de entradas para ver Conociendo Rusia, que está presentando su último álbum, Jet Love, y todos los hitazos que tiene Conociendo Rusia. Así que les presten atención, súmense acá en este posteo para poder participar. ¿Cómo hago? A ver, me quiero... Que es el 7 de septiembre, ¿sí? En el Estadio Arena. Y acá tenés las... ¿Cómo participar? Uno, seguirnos en Instagram, después comentar en la publicación cuál es tu canción favorita de Conociendo Rusia. Y si subís historias y nos etiquetás, más chance todavía de poder participar y ganarte las entradas. Recomiendo, es un show para ir a ver, la verdad que Mateo la rompe, es un gran rockero. Ahí estoy, puse el Ike. Ahí está, tiene muy buenos solos de guitarra, suena muy bien. Es un lindo momento pasarlo, yo pico en el álbum anterior a verlo en el Estadio Arena y ahora presentando Jet Love, que tiene temones también, así que si pueden participar y están ahí, pueden ir el 7, que es una gran oportunidad. Exacto, muy bien, Estadio Arena entonces atentis para participar y ir a ver Conociendo Rusia. Qué lindo ganarte unas entraditas, eh, para ir... Aparte es planazo, siempre comes algo antes o después del show, es hermoso. Y bueno, como siempre decimos en el Estadio Arena, que se ve y se escucha bien de cualquier parte. Sí, está muy pero muy bueno también. Bueno... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Se desconectó el cable? Juan Pigón, que estuvo hace poco acá en el programa como invitado... Un genio, Juan. Sí, está insistiendo con un tema que me gusta, del cual no me siento para nada identificado, no soy esa persona, pero dice que hay que mejorar las invitaciones, como que no te aclaran. Yo justo soy Mister Aclaración y cuando tengo una invitación te mando un texto así donde te digo hasta dónde está la cochera. ¿Por qué? Porque él se queja de lo que a mí me gusta que no me pase. Claro. Una invitación poco clara o con menos información, sin tanta información. Total, con sorpresas le llamo yo. Ok. Son sorpresas. Llegás y es imposible estacionar. Flaco, ¿por qué no me advertís? Mirá que es inestacionable acá. Ah, bárbaro, voy en Uber o en cualquier aplicación. Sí, o te invitan a una casa en un barrio cerrado que a veces es un quilombo entrar y no te dicen nada. Che, claro, no te olvides de traer seguro y no sé qué. Llegás y te dicen, che, tenés que traer el examen de sangre. Sí, decímelo, campeón. ¿Qué te cuesta? Bueno, vamos a ver el reel que Juanpi creó y después discutimos a ver si están de acuerdo o no con este tema. El fin de mi invitaron a un cumpleaños, compro regalitos, voy, caigo y cuando llego me dicen, es arriba en la terraza, en la terraza. Hacían 10 grados en la terraza con la ventolina como mucho 8. Encima me preparo un trago con hielo, sabía que me lo tenía que pasar de mano a mano para no congelarme, parecía un tipo aprendiendo malabarismo clase 1. Además yo llegué un poquito tarde, las partes con reparo ya estaban todas ocupadas. ¿Dónde encontré un huequito para pararme? Al lado de la parrilla. El viento venía para mí, ¡pum! Frenaba el humo de pecho yo. Imagínate la baranda que tenía, cabeza a cabeza con el parrillero, no diferenciaba las manos con carbón, nada más. De hecho, cada vez que yo iba al baño, el que salía me olfateaba y me decía, muy rico el asado te salió. Ahí yo le explicaba que no lo había hecho, yo solo me lo fumé. Encima, a las 3 de la mañana, uno dice, ¿salimos de joda? ¿A dónde vamos a salir de joda con este perfume? Parece que me compré el Acqua di Chimichurri. La única forma de encarar a una piba con este tipo es que sea Francis Malman. Si no, me van a decir, anda a pegarte una ducha mugriento o me muerde en el hombro pensando que es un pedazo de vacío. Yo dije, no muchacho, yo arranco para mi casa, salgan ustedes, me subo al auto. Cuando arranco, miro por el retrovisor y del olor que largaba, me seguían 5 perros. Entonces, no me quijo el cumpleaños, la pasé bárbaro, nos cagamos de risa, pero invitaciones claras. Va a ser frío en una terraza, pleno invierno, se avisa. Me pongo doble remera, media larga, bufandil y guante, me tomo el trago tranquilo, no sufro. Va a haber humo, se avisa. No me pongo la camisa nueva a estrenar, me pongo una, ya que tengo un par de chispas. O llevas otra remera aparte en el auto, no sé, en el bolso. ¿Qué opinan sobre esto? Yo te digo, cuando hago alguna invitación, intento mandar un texto con toda la info, está bien, será medio obse, pero está bueno que la gente sepa. No me parece obse, sino que sos un buen anfitrión. Y avisás para que la otra persona se sienta cómoda a la hora de llegar a tu casa o a donde sea el encuentro. Yo creo que ese tipo de personas que mandas invitaciones es la que también te cuenta la historia media, la que siempre le falta algo. O sea, siento que ya es un estilo de vida. Si vos no te organizás para contar dónde vas a festejar tu cumpleaños, de qué manera, de qué forma, evidentemente esa persona es medio así en la vida, en continuidad, o sea, naturalmente. Sí, hay que también aceptar que algunas personas no son como uno o lo que uno espera. Exacto. Eso también, ¿viste? Es difícil reconciliarse con que la gente a veces no es así. Y, viste, que uno se queda medio caliente, pero es así la vida. ¿Y ahí qué haces? ¿Ahí empezás a preguntar? O sea, ¿tirás la pregunta si hay poca información o qué? O sea, ¿cuál es la solución para no comerte un garrón? Es como, bueno, te invitan al cumpleaños 29 de agosto. Dale, ¿dónde va a ser? No, y bueno, yo generalmente cuando invito intento descubrir todos los aspectos para que la gente no se clave. Sí, pero al revés, digo. O sea, vos te pasa que te llevo una invitación, ¿empezás a preguntar? ¿Empezás a cagar a preguntas? Bueno, no. Primero lees la invitación y te fijás qué dice. Dice, bueno, te invito a mi cumpleaños en tal lado. Bueno, vos ya vas pensando, bueno, si lo haces adentro de un lugar techado, ya te das cuenta que no, son un salón. Pero si fuere, por ejemplo, en un lugar que vos podés pensar que es al aire libre, podés preguntar, le mandás un mensajito. Che, es al aire libre o llevar abrigo en el auto. Lo que pasa que a veces no vas en auto, vas en taxi y ahí no querés ir cargado. Es responsabilidad también de la otra persona para mí. Por ejemplo, yo tengo una anécdota para contar. Me ha pasado que uno de mis mejores amigos hizo una fiesta en un campo y nada, nosotros fuimos, cada uno con su transporte. Y uno de mis mejores amigos se había comprado recién un auto y cuando empezó a manejar para llegar al campo, se le rompió todo el tren delantero llegando al campo y tenía una semana el auto. ¿Qué? Porque estaba muy hecha de goma la calle. Claro, era un campo. Entonces ahí, lo llaman por teléfono y me dicen, se me rompió todo el tren delantero, ¿cómo puede ser que no me avises? ¿Cómo puede ser que no me avises? No, a veces es que, no, más allá de que vayas despacito, si tenés un auto que es más fetisito, no. Y se le rompió todo el auto. Bueno, ahí tenés que avisar. Por el simple hecho de no haber avisado, che, mirá, fíjense que el camino va a ser difícil, vengan en camioneta o vengan con un vehículo alto o tengan cuidado. Bueno, yo festejo un cumpleaños en mi campo allá en Entre Ríos una vez y hice todas las advertencias. Si bien era camino de Ripio, unos cinco kilómetros, era como, che, desaviso que es por acá. Si llega a llover, tengan en cuenta de tener cuidado con el tema del auto y el camino. Y después eso, abríguense porque yo cumplo en agosto, también, mucho frío, va a haber un fogón, tiré, pero tampoco es que vamos a estar... Ahora, está bien, lo de las invitaciones está claro, pero quiero tocar un tema que no tiene que ver con mi cumpleaños, pero real lo pregunto. Tema regalo. ¿Se lleva regalo o no se usa más regalo? Yo me hago cargo primero de lo que digo, por eso no lo digo por mi cumpleaños. Yo ahora no llevo más regalo a ningún lado. Dale. Tiene que ser muy íntimo, porque llegás con el regalo y sos el único tipo con la bolsa. No estoy de acuerdo. Ya te diría hasta como que, no te digo que quedás mal, porque nunca quedás mal con un regalo, pero quedás como un papanata. No estoy de acuerdo. Lo hace tipo en un boliche y vos con la bolsa el regalo. Hasta el de cumpleaños te mira y te dice, che, qué tal bueno que lleves. Depende del cumpleaños, depende de la persona. O sea, a mis más amigos les regalo, o sea, les suelo regalar algo. Si estoy en una y no pude, no pasa nada, pero en general intento ser atenta, ¿entendés? Tipo, no sé. También hay que ver dónde es el cumpleaños y si amerita que le lleves el regalo al boliche en la fiesta. También, pero después no da. Un amigo que no ves todos los días, te invita, lo ves, chao, gracias, la pasé de barro y te vas. Yo soy como vos más o menos, también, o sea, ya no llevo. Escuchame, el tema del regalo también es como vos invitas a alguien. Yo cuando invito me dan ganas de decirle a todos, mandar un odio y decir, no traigan regalo porque te invito, es una invitación mía, no es para, porque si vos me haces un regalo es como que te comprometí, te hago ir al cumpleaños y encima hacerte gastar dinero. No, no pienso nada, no pienso nada parecido a lo tuyo. Para mí es distinto. Incluso mientras la generación, la que le siga a nosotros, ya se está acostumbrando a esto es lo mismo que vos estás diciendo, a no hacer regalos para nada. Es un lindo presente, es una demostración de cariño. Para mí es respeto a la otra persona. No, a veces, para, para, dejame que te puedo contestar algo. Respeto a la otra persona es estar ahí. Es ir, es ir. No, no, no. Déjame, escuchémosnos, para, dale. Yo te quiero decir que lo comprometés con el tema del gasto. Si vos sos una persona asalariada, que te cuesta llegar a fin de mes, te invitan a un cumpleaños. Listo, me baño, pum, me cambio, voy al cumpleaños. Poné que no gasté mucho para ir al cumpleaños. Listo, ya estoy haciendo un esfuerzo de estar ahí. Si encima me hacéis gastar, porque hoy todo vale, cuesta, 30 mil pesos. ¿Cuánto vale un regalo? Coincido. 20 mil mangos. Coincido. 20 lucas. Es una fortuna para alguien que vive solo. Tiene un laburo. 20 lucas, llenás la heladera. O por lo menos compras varias cosas, no te digo que llenas la heladera, pero compras cosas para morfar. Digamos, me dan ganas de decir, no me traigas nada. Te invité yo a mi cumpleaños. No es como tenés que traerme algo. Para mí no es necesario poner que tenga un valor caro el regalo, ni algo que no puedas costear. Si no, es un detalle, simplemente. No sé, vos me invitas a tu casa, Rulo, a comer por tu cumpleaños. Y yo quizás no te puedo pagar una remera, pero sí quizás me parece que es un lindo detalle llevarte una torta hecha por mí. Pero perdón, te lo doy vuelta. Cuando van a tu cumpleaños, ¿vos tomás posturas y no te llevan un regalo? Cero, no, no los invito por eso. Pero por mí es una costumbre que yo tengo inculcada, que para mí es un lindo gesto dar un regalo a una persona. Es una demostración de cariño, es una tensión. ¿Y en regalo entra algo que sí o sí tuviste que comprar o puede ser algo más significativo? El regalo puede ser cualquier cosa. Claro, es lo que pregunto. No, no, le pregunto a vos que vos decís que siempre tiene que haber un regalo. Por ahí si no tenés para comprar algo, vos te armás algo en tu casa, una carta, algo de eso, y entregás algo como presente. Sí, hago eso. Si no podés pagarlo, no podés comprar algo importante, lo cocino. Si te venís de regalo con una carta, te la rompo en la carta. La termino de leer y la rompo. Y decís, porque me gusta autodestruir la carta cuando va a tener una carta. Yo llego al regalo, yo llego al cumpleaños y le digo, bueno, pero hoy te trae para tomar, te doy un trago del vino que traje. Ay, era ratoncísimo. Era re rata, re rata, va con el vaso. Yo me quedo así si me hacen eso. Ah, no, a mí yo siento, cuando hago mi cumpleaños es como que yo haga sajo a mis invitados. No necesito que ellos gasten dinero, como que siento, pero fuera de joda lo digo, no es que es una postura. No estoy esperando ningún regalo de nadie porque es como que no quiero ponerlo en gasto. Después hay gente que te regala porque, por su posición económica, a veces te quiere hacer un regalo, te invita a algo porque, digo, no tiene problema. Pero generalmente la gente se fija en el tema del dinero. Pero planteémoslo del otro lado. Vos a la hora de ir a un cumpleaños, ¿qué actitud tomás? Según dónde sea el cumpleaños y de quién sea el cumpleaños. No, generalmente no hay generalidades porque no es lo mismo ir a una cena en la casa de alguien que invita a cinco parejas a comer que ir a un cumpleaños en un boliche. Bueno, es verdad. Vas a un cumpleaños en un boliche, no lleva nada, no caes con una bolsa. Vas a comer con parejas y de golpe ahí caes con una bolsita, fuiste. Claro, amerita un poco el contexto. Es un cumpleaños como más serio, vamos a llamarle a algún punto, no podés caer con las manos vacías o ahí ya vas a comer a la casa de alguien y llevas un vino. Yo tengo un amigo que me regaló un termo re lindo y me lo llevó a donde lo había festejado en el boliche, estuve toda la noche con el termo. Con el termo, con el termo es terrible. Estaba en una bolsa, qué sé yo, todo, pero viste. Te parte al medio. Sí, la verdad agradecí, pero viste, era como, bueno, ¿dónde está el termo? Allá. Por eso, viste que hay criterios para todo. Sí, eso es cierto, hay criterios, pero bueno, siento también que tiene que ver con un poco de costumbre que tenemos inculcados todos, ¿no? A la hora de regalar o de no decidir regalar. Gonzalo Emanuel Peralta del Buey. Sí. ¡Capa! ¡Ese nombre! Dice, no se regala regalos, solamente se regala plata. Ah, mirá, me gustan los regalos que... Pirómano dice, no me gusta que me regalen. Dale, eso no te la creo. Pero eso es porque nunca te regalaron nada. El tema es que, a mí, eso sí, paren. A mí me pasa que no puedo, si vos me haces un regalo y no me gusta, es muy difícil que... No, no, que tiró como pala. No, Candela tiró un palito heavy y se la dejamos pasar. No, eso es porque nunca te regalan nada, claro. Pirómano, lo hiciste mierda, Pirómano. Lo tiró como... Pirómano, nunca te regalaron nada, amiguito. ¡Mierda te hizo! Ahora cae acá en la puerta, estás con el auto, salís con el auto, está Pirómano. Pirómano estaba... Todo encendido fuego, además, Pirómano. Yo no te di cuenta, boludo. Estaba superando la depresión, Pirómano. Era una monotopy con un lanzallama. ¿Qué dijiste, Rulo? No, no, es un chiste, boludo, pará. Es en Joda, Pirómano, te queremos. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Ay, Dios mío. Con la monotopy. Me salió el... Si te salió el alma, yo no te quise quemar, entonces me callé. Hay que quemar, hay que quemar, hay que quemar, hay que quemar. No, qué tipo. Con Pirómano hay que quemar. Bueno, ¿y entonces qué decías? Pero nada, o sea, a mí no me sale, tipo, si no me gusta el regalo, como que se me nota demasiado. ¿En serio? No es porque me tenés que regalar algo costoso, porque tenés que saber qué regalar, ¿entendés? Tipo, me tenés que conocer, o sea, los regalos. ¿Y se te nota cuando no te gustó el regalo? Claro, me quedo así. Ay, qué mala, Cande, no. No puedo, pero intento a veces fingir y es como, y no puedo. No, no, yo refinjo, remiento ahí, es la pura realidad. ¿Qué? Hay que mentir si no te gusta el regalo. Bueno, gracias, ¿te gustó? Sí, hermoso, chao. Ahí lo más lindo que te pueden decir es, podés ir a cambiarlo si querés. Claro. Y vos por dentro decís. Si tiene cambio, cambia todo. Vos le decís, che, muchas gracias, es como un crédito que te regalaron, vas al local y lo cambiás por lo que te gusta. Y la gente no se ofende si lo cambiás, porque vos le podés decir, che, me dio mal detalle. El que se ofende es un puto. Bueno, eso si te regalan algo tipo de ropa, pero a veces te regalan un adorno, como decís. No, no, adorno no me regalan hace años, ¿quién te regala un adorno? No sé, a veces te regalan algo para usar, para... Un portarretratos. Terrible. Nadie regala eso ya. Sí, te juro que me dan regalos. Una torre Eiffel así de madera. ¿Dónde lo pongo, chicos? Una torre de pizza, viste que hay regalos que son malísimos. Una torre de pizza, me encanta hacer. No, de pizzas, decimos, pero yo te decía la torre de pizza, la que está inclinada. Es pizza, en Italia. Yo quería que me regalen más pizza. Vos dijiste torre Eiffel, yo dije torre de pizza. Me gusta, si te regalan comida está bueno porque te la comes. ¿Viste que hay regalos que sabes? Es un regalo como un regalo. Ya está, chicos, dale, dale, lo que acabo de decir, por favor. Pero cuando te regalan... No la dejemos pasar. ¿Por qué? Porque te la comes. Claro. Te la comes. ¿Sabés que no puedo creer esto? Es una cosa que... Yo estoy como espectador mirando, me entierro en la silla. No lo puedo creer. Dice, sí, cuando te regalan comida te la comes. Y dijo, se la comes. Es lo Simpson. Pero padre, loco, posto. O sea, cuando te regalan flores es como que es una fiaga porque... Flores. ¿Qué hago con la flor, boludo? No, flores, si te la llevan a tu casa, buenísimo. ¿La metes en un full-time? ¿Han de la peón o una pizza? Ahí hay una calle no se para. Un sushi. Uh, un sushi. Pero la flor es con el sushi. Las flores duran más que el sushi, bueno. Sushi va como piña. Vamos el sushi. Pero, o sea, a mí me tenés que... Las flores con algo. No como sushi hace mucho. Buen regalo a las flores. O una planta. Una planta. Una planta es un regalazo. Regalazo mal. Sí. ¿Sabés qué? Me gustan mucho las suculentas. Fuera de joda, ¿eh? ¿Las tienen las suculentas? Sí. Las que no mueren y no las tenés que regar tanto. Pero son lindas las suculentas. Pero no sé si son... ¿Qué plantas? Lo explico, lo explico. Un amigo mío alquilaba una casa. Sí, eso me contaste. Y cuando la casa... Bueno, para la gente se renueva. Cuando devolvió la casa, el dueño le dijo, mirá, yo todas las mejoras que le hiciste no te voy a pagar. Nada. Le dijo, pero le puse plantas, te hice aquello. No, no, no. Entonces me dijo, che, boludo, la verdad que te interesa alguna planta de acá. Fui a comer un asado a la casa. Le digo, y salimos al parque a ver y me dice, tenía unas plantas buenísimas. Entonces le digo, sí, me interesa. Bueno, el limonero ese lo amo. Quiero que te lo quedes, me dice. Bueno, fui, lo desplantamos. Fui con el jardinero. Un jardinero que le pagué para que venga. Vino con el hijo. Dos personajes. El jardinero del hijo. Tengo que contar esto, me parece increíble. Pero un día me acerco, están trabajando y ¿saben que estaban escuchando el celular? ¿Qué? Te lo juro esto, eh. No, no. Mentira. Entonces, Meji, le digo, Meji. Iban al Cris Morena de ahí. ¿Qué escuchás? Me dice, sí, somos fanáticos. ¡Ay! Escuchamos todos los álbumes de chiquitita. Pero, bueno, tenés 50 años, Meji. Sí, pero con mi hijo nos encanta. Chufa, chufa, ya. Mentira. No se encuentran personas así, eh. No se encuentran personas así. No lo puedo creer. Te lo juro, te lo traigo acá a Meji y te lo dice, sin ningún problema. Así que fui con Meji, con el hijo, sacamos las plantas, fuimos al jardín, pum, las plantamos. Sin robarle nada a nadie, eh. Y además dejamos todo prolijito, el pastito. Y trajimos la maca y la donamos, la maca. Porque al final en casa no daba. No ocupaba todo el jardín. No, ocupa mucho. No sé si usa mucho maca. Laura dice, siempre tiene cambio, no da que no tenga. ¿Qué dice ahí, Seba, de elegante? Es la policía de la ortografía. Siempre tiene cambio, no da que no tenga. Ah, es la policía. Y la policía de la ortografía, que recién habló con nosotros, que es verdad, cuando te regalan algo, generalmente... Me parece que escribió mal una palabra. No. No, mentira, chiste, chiste. No, no. ¿Quién se va a pelear con elegante? No entendí. ¿Qué opinan de elegante que va a tener una pelea de boxeo? Se viene claro. Sí, va a ver. Raro eso. Perdón, vamos a presentarlo a él. Ay. Tengo algo importante para decir algo cuando lo presente. Su nombre es Gastón Tolosa, es DJ y lo recibimos con un fuerte aplauso. ¡Dale! ¿Vino con su fan número uno? Escuchame una cosa. Quiero decirte esto. ¿Cómo andan? ¿Toy bien? Bien. Bienvenido. Desde que arrancó este programa a las 4 en Punto de la Tarde por el streaming, Gastón ya había armado todo ahí, estuvo todo el programa. Chabón, el nivel de concentración que manejás para preparar tu lista, me saco el sombrero. Gracias, gracias, gracias. Loco, estás ahí en la computadora varias veces, miré para el costado, atento, armando todo el playlist con el sistema, como tenés mucho poder de concentración. Tu hijo es un santo, hermano, también. No, la verdad que me concentro mucho, la verdad que me gusta, esto lo amo, mal, o sea, me gusta, y bueno, la fiesta también tiene la situación esa de viajar y tocar por todos lados, en cada lugar, bueno, ahora te cuento, en cada lugar es diferente, o sea, el público argentino, como decías vos, Serranoa, pero en todo el mundo es diferente, entonces preparé como una parte de cada país que paso. Por eso, para, antes de empezar a contar sobre eso, pongamos en contexto un poco qué es lo que vos haces y cómo se llama la fiesta, contalo vos un poco, nosotros hicimos la introducción antes, pero para que la gente un poquito sepa. Dale, la fiesta se llama la 10, dice que ella decía mucho, ponete la 10, se puso la 10, bueno, más o menos viene de un poco de ahí, de un latillo así como argentino, y después de, bueno, un homenaje a Maradona, que desde chico siempre fui muy fanático, entonces por eso el logo es el 10 y se llama la 10. Primero arrancamos en Colombia y dijimos con un amigo, ahí, Tiny, que es DJ, que trabajó con Daddy Yankee, él es el que más o menos me enseñó todo lo que labura, y me dijo, che, ¿y qué te parece si a vos te gusta viajar, a vos te gusta el fútbol, a vos te gusta la música, ¿por qué no lo haces en varios lugares? Y hablando, digo, sí, bueno, buenísimo, pero ¿a dónde lo hago? Y le digo, ya fue, lo hago en el mundo. Fue como decirte, no sé, una charla de amigo, bueno, dale, anda al mundo. Cuando flasheás así. Claro, cuando empecé a hablar con los contactos, yo trabajo en la música hace 19 años, soy manager de Ciro Pertuzzi y de Jauría, entonces hemos viajado por todo lo que es América, o sea, fuimos a Australia también, con Jauría, con Obrero, que es otro de sus proyectos, y dijo, bueno, los contactos los tengo, solamente tengo que buscar la forma de, nada, de buscarle la vuelta. De armarla, porque, digamos, vos vas a otro país, sea cual sea, tenés que cerrar con un boliche y el boliche para pagarte generalmente, como nos decía otro DJ que estuvo hace poco, poco, acá tengo JMP, que tenemos, la dejé acá la calcomanía, él me decía, los di yo que hoy, para que te paguen, tenés que convocar, es decir, vos cómo haces para hacer esa convocatoria, vos tenés que llenar de argentinos ese boliche para que explote y para que sea negocio, porque si no, bueno, te controte y nadie sabía que tocabas ahí. Mirá, principalmente Argentina es tendencia mundial, nosotros quizás no nos damos cuenta y no viene de Messi, o sea, viste que uno piensa que bueno, Messi, no, no, imaginate que en Japón me hablaron de Borges, como tipo de faloro, faloro y decís, cómo puede ser, claro, Argentina, bueno, Maradona, entonces cuando vas con una fiesta argentina, si bien se hacen fiestas argentinas en todo el mundo, la temática de esto es que sea 100% argentina, que no hay tantas fiestas o por lo menos no conozco. Sí, sí, entras, banderas, todo, escudito. Todo, todo, como si fuera la cancha. El perfecto, para la gente en Japón la explota, de golpe entra y está en la cancha. Claro, imaginate que, bueno, vos decís Japón, bueno, más o menos tiene acceso, pero por ejemplo Cuba, fuimos a Cuba y los cubanos, o sea, me decían, la verdad que yo nunca pensé que iba a tener un pedazo de Argentina en Cuba, ¿entendés? Entonces, le pasamos todo lo que es argentino, nada, bandas de todos los estilos argentinos y nada, la gente se emociona, le gusta, hay muchos argentinos en el mundo, muchísimos, o sea, hoy estábamos viendo, bueno, las estadísticas, no sé, fue muy loco ir a China, yo jamás pensé en mi vida que iba a ir a China. ¿En qué ciudades estuviste de China? En China estuve en Shanghái. ¿En Shanghái? Sí. Shanghái, digo, es uno de los lugares más increíbles con respecto al tema de la arquitectura, ¿qué te pareció a esos edificios? Es como que hubo un concurso de quién hace el edificio más loco y sucedió ahí. Mirá, lo loco de todo fue que en cinco semanas hice Colombia, Costa Rica, Cuba, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Australia, China y Japón. Entonces pasé por todas las situaciones. Claro, zarpado. De mega, viste que uno va a Nueva York y va a decir pantallas y todo eso, es una calcomonía comparado con China. Oye, pará, boludo. Para mí, Shanghái es espectacular. No, pero es demasiado. Es sí. Lo mejor que he visto con respecto a edificios. Eso, mirá, ahí hay imágenes de la fiesta. Ahí está, de la fiesta, mirá. Eso es en Denver. ¿En Denver, en Colorado? Sí. ¿Dónde vive mi primo? Otra de las cosas que hago es que me gusta ir a los lugares que no se suelen hacer muchas fiestas, ¿entendés? Miami, todos los lunes tenés fiesta. Acá en Denver, cuando llegaste, ¿tuviste que hacer la adaptación o no pasó nada con el tema de la altura? Nada. Es que a veces salí de gira y yo estuve 12 horas en Denver. Estoy como que, medio que cuando me daté yo me fui. O sea, es como que, sacando los lugares que realmente los turisteo, por ejemplo, Japón, Cuba o lo que sea, que voy a decir, che, no sé si voy a venir todos los días acá. Después hay lugares que, medio así de pasada, en esa gira hicimos Las Vegas, Denver y Utah en tres días. Y nada, y eso está buenísimo porque... La rompés, está buenísimo. Yo llevo como si fuera todo el circo y después tengo como un productor local en cada ciudad. Eso sí, no lo organizo solo. Pero pará, entonces caés con cuatro o cinco valijas. ¿Cómo despachás? No, no sé lo que es. ¿Cuántas valijas despachás? No sé lo que es. Despacho. Es más, es muy gracioso porque otra vez en una entrevista me decía, che, ¿cómo hace con el sobre equipaje? A veces me he vestido con cosas de Argentina y pienso que piensan que jugo en la selección. Entonces dice, no, pará, pasá, pasá. Pará y te pregunto cuando te hable. Es muy loco, es muy loco porque te lo juro por Dios, decís, uh-uh. Y tiene pinta, tiene pinta, ¿eh? ¿De qué? Si lo ves ahí, lo ves ahí tipo... No, a mí tiene pinta que labura en el equipo. Exacto. Pero que no de jugador, porque la edad... Parece que está laburando y dice, listo, voy a trabajar con la selección. Y otra que mirá, me pongo los lentes y parezco que, no sé, no te digo médico, pero como que soy, viste, estadístico de la selección. No sé, vos decís, caes ahí, vos decís, este pibe labura con las estadísticas, no sé, algo. Sí, sí, me encanta, es hermoso porque los argentinos, no hay nada más chamullero hermoso que un argentino. Entonces le da bandera, equipaje, todo y el argentino se disfraza de cualquier cosa. Te dice, soy el manager de adentro. Lo más lindo es en Ezeiza, como Ezeiza queda muy cerca del predio de Ezeiza. Sí. Entonces vos vas con la valija, la otra vez llevé, podés llevar 25, llevé 42 en una. Bueno, dije, ya fue, me voy vestido de Messi, me voy con la cara de Messi, no sé, hago algo. ¿Pero cómo, 40, no se te rompe la valija con tanto peso? No, porque llevamos mucho, o sea, la valija se la recontra ultra banca, por más que caiga el avión no se rompe. Pero llevo bastante equipamiento, porque llevo regalos también para todo lo que viene en la fiesta. Claro, me imagino, por ejemplo, caes en una isla desierta después de que se cae el avión, empiezan a llegar valijas y todo lo que es el camiseta argentina, te querés cortar la pelota. Era como el host de Argentina, dice. Dice, banderitas, estamos salvados, hay valijas, la abrís, banderitas, gorro, era la fiesta del día, no. Bueno, eso me pasó en Nueva Zelanda, por ejemplo. ¿Es que hay un avión? En Nueva Zelanda me abrieron la valija. Eso te quería preguntar, ¿qué pasa cuando te pasás por el escáner? ¿No te dicen, che, llevas demasiado merchandise o algo? Claro, lo que pasa es que hay algunos artistas que me van a entender que cuando no tenés una convocatoria, como si fueran los Kailat, a veces las visas de trabajo no es fácil sacarlas, te digo, son caras. Nueva Zelanda te sale creo que 2.500 dólares, más o menos sacar una visa de trabajo para hacer una fiesta. Ah, de trabajo, claro, porque no haces la gran turista y después tocas. Es la que hago. Entonces cuando te caen migraciones... Ay, ¿por qué traes todo esto? Claro, ¿y qué haces con todo esto, amigo? Y encima había pasado, en cinco semanas, había pasado como 10 países más o menos. Claro, no, estás regalado ahí. Claro, yo llegué, encima estaba 12 horas. Y me decía, pero, ¿hiciste 23 horas de vuelo para estar 12 horas? O sea, como... Claro, no te viniste a trabajar, obvio. Claro, viniste a trabajar. Y le dije, no, tengo un cumpleaños sorpresa a un argentino. Y toda la temática, yo le traigo a Argentina. Y me dice, pero alfajores. Y yo, sí, sí, alfajores, porque le regalamos a la gente, me dieron dos horas. ¿Viste tipo alerta de aeropuerto? Sí. Me vino el perro, me vino la cámara, me vino todo. Decí que no hago nada, decía, no me fueron en cigarrillo. Entonces, estuve ahí dos horas, así como explicando. Che, la zafaste bien con la idea de que vengo al cumpleaños de un amigo. Y siempre vinimos del país de... Bueno, en China me quiso robar el taxista, por ejemplo. Que me quería cobrar como un impuesto. China es... Llegás a China, ninguna aplicación te funciona. No hiciste Facebook, Instagram, no hiciste... Nada. Automáticamente... ¿Cómo se llamaba? VPN. Sí, algo así. Tenías que ponerte... Tenías que bajarte una cosa para que te ande el WhatsApp. Claro, WeChat. WeChat. WeChat es como WhatsApp, por ejemplo. Pero si no tenés, llegás regaladísimo con un moño acá, ¿entendés? Estafa me dice. Claro. Y tomé el taxi del aeropuerto para ir al hotel. Entonces el chabón negociando... Yo inglés hablo poco, imagínate chino. Entonces cuando negociando, no que cinco, que cuatro, que tres, que dos. Bueno, buenísimo. Me subo al taxi, me va ayudando y me dice... Ah, hay un impuesto que se paga acá de turista, por ser turista, un 15% más. ¡No! Imagínate a nosotros. Yo le explicaba... My grandfather ya lo hacía. O sea, como si no... O sea, mi grandfather. No father. Antes, antes. Antes. Before father, father del father. Claro. Invented ED. Porque es el pasado. En paz, en paz. O sea, imagínate, Tevez habla con un profesor de inglés comparado conmigo. Entonces yo le decía... Y el chino... El chino me trataba de escribir en chino, en traductor, en teléfono. Y no, obviamente no le pagué nada. O sea, llegué al hotel y le dije, nos vemos, amigo. ¡Ala, la, 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 la! Y quedó, me dice, ya, nos vemos. Quedó patinando el chino. Claro. Un banderín de Argentina. Claro. Y vos me decís, China está buenísimo, pero tenés que tener cuidado. Eso es lo único que con esto... Nadie nunca me había dicho, con todas las personas que he hablado así de China, nunca me dijeron que tenés cuidado, que te cagan. Sí, sí, sí. Tipo... Es que China, imagínate, son recontra negociantes, todo sale de ahí. Ahora, hay algo que usaste que me gustó, somos tendencia. Sí. No sé si lo decís referido a quizás el mundial, que por ahí también eso abre un poco la ventana, pero esto, no sé, hace 10 años atrás, 20 años atrás, ¿se podría haber hecho de girar tanto? Porque a mí, la verdad, me llama la atención. Los países que nombrás, justamente encima que vas a lugares en donde comúnmente no hay fiestas... De hecho, ahora voy a Bangladesh, por ejemplo. ¿Bangladesh? Claro. De hecho, iba a ir, pero bueno, hubo una manifestación, mataron a la sien y bajaron al presidente. Lo único que pasó... Bueno. Me dijeron, che, te recomendamos que ahora no vengas, me dijo el de la embajada argentina. Claro. Mirá... Perdón, ¿en Bangladesh no es que explota Messi? Sí. En realidad explota Argentina. Sí, explota Argentina, pero viste que había imágenes aquí, que la gente es fanática. Es más, yo averigué, porque en un momento me reúno con el hotel intercontinental de ahí, que quería hacer la fiesta. Ok. Imagínate lo que menos pensé, un hotel intercontinental, eso sí, me reuní como a las 3 de la mañana de acá por las diferencias horarias. Por supuesto, sí, sí. Eso es lo único malo de estas giras que tenés que... Nada, a veces las reuniones son muy jodidas, viste. Sí, 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 bueno, es parte del laburo que haces. Dormir poco, 5 de la mañana me tengo que levantar para armar todo lo que es Asia, Diosanía. Bueno, nada, eso. Y parece que Maradona, eso es lo que me decían, viste que Maradona hacía notas y decía yo estoy con el pueblo de Bangladesh, ¿viste? Bueno, entre una de esas notas que dio, toda la gente se volvió loca, ¿entendés? Porque Bangladesh es la ciudad más pobre de la India. O sea, pobreza extrema, pero extrema. O sea, vos ves los videos que no están festejando y pobreza extrema. Y como que, viste, Diego salió de un lugar de pobreza, entonces todo el mundo se siente como, nada, que lo vea Diego. Sí, identificado. Además, está bueno que te den identidad, digo, perdón, se me trabó. Pero digo, cuando vos vivís en un lugar tan remoto y de golpe alguien tan grosso te nombra, es muy grosso para esa comunidad. Y Bangladesh, no vamos a, por ahí, quizás algo que no tengas preparado todavía, pero países de otros países del mundo, ¿qué se pasa? ¿Qué música escucha la gente en diferentes países del mundo? Mirá, si vamos a Bangladesh, obviamente no van a conocer ningún tema, te voy a ser sincero, que es lo que me dijo el de la embajada, me dijo, mirá, acá la gente, vos ponés a Argentina y van todos, y empiezan a ser así. No importa. Nada más, pero en la India específicamente solo se escucha música de la India, no pasan danza kuduro en ningún lado. Ah, mirá vos, no sabía esa. Sí, en la India sí, pero por ejemplo en Japón y en China no. De hecho ya lo pasamos dos veces, porque hay una parte que están como los musulmanes, que si vos haces fiestas te, ta, 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 o sea, no podés hacer fiestas, creo que es un mes que no hacen. La India es una de las ciudades que más me parece atractiva ir, países más atractiva ir porque tiene un montón de cosas que nosotros... Sí, pero pará, igual hay muchas Indias dentro de la India. Sí, claro, sí, sí, obvio. No es lo mismo ir al noreste de la India, que es el estado de Rajasthan, que es donde está Nueva Delhi, el Taj Mahal y todo eso, que ir abajo donde se hizo la película Slandom Millionary, que es Bombay. No es lo mismo Bombay que arriba Nueva Delhi. Hay muchos lugares, lugares más picantes, lugares más pobres, lugares... Hay de todo, la India es un lugar fascinante. Sí, sí, la verdad que el de la embajada tuvimos que abrir, digo, Argentina, ¿no? Tuvo que abrir una embajada argentina en Bangladesh, o sea, ahora, por toda esta tendencia. Ah. O sea, porque mucha gente quiere venir. ¿Quiere venir? Claro. Para ayudar a los turistas y enseñarles cómo es la historia. De hecho, fue muy gracioso porque en la manifestación que hubo la otra vez había uno con la bandera y la remédia argentina. Fue muy gracioso, ¿viste? Tipo, explotada la ciudad y uno fanático para él. Dicen, che, hay una manifestación y algún argentino haciendo quilombo tenés ahí. Claro, claro, claro. Estaba de la bandera argentina ahí agitándola. Aunque no lo era. Pero es tipo la remera argentina, tipo, y salió con la bandera y el Messi atrás, ¿viste? Hermoso. Fue muy buenísimo. Bueno, ¿qué tenés preparado? Porque estuviste concentrado hoy. Desde que empezamos preparando cosas. ¿Vas a ir haciéndonos un recorrido por el mundo, pero a través de la música argentina? Sí, mirá, esta fiesta solamente pasa en música argentina. Pero, no sé, por ejemplo, en Europa y en Estados Unidos, el público argentino, argentino, porque vienen de diferentes también países, tienen una edad de 30 para arriba, por ejemplo. Entonces, le gusta más la cumbia, el cuarteto y demás. Lo que es Asia, o sea Japón, que vos me preguntabas, y China, está más a lo que es, por ejemplo, lo actual. Lurra, qué personajes. Quizás por todo esto de plataformas, ¿no? O sea, que tiene más llegado. Spotify ahora es tan, es como que se federalizó en algún punto, como que entras, voy a Argentina, pum, y escuchá los primeros cinco. Claro, tal cual. Y entonces, de hecho, me decían que escuchaban Tendencia Argentina. O sea, que iban y decía... Un paréntesis, ¿da en cuenta lo que están facturando los artistas que la pegan con un tema mundialmente? Uno dice, no toma conciencia, ¿qué personaje, cuánto gana, fortuna gana? Fortuna, será responsable. Porque de Spotify, todo el mundo, vas afuera y se escucha, es increíble. ¿Vos tenés algún tema en Spotify remixado a tu nombre? No, todavía no, porque vamos a hacer sobre la fiesta. Ah, va por ahí. Porque a mí lo que me gusta es que la fiesta sea por arriba de todos los que pertenecemos. Creo que la 10 nos copa. Vos querés crear la marca, tipo Brecht. Claro, claro, posicionar la marca, que era lo que hablábamos vos con Martín de la producción. Claro, donde la pegás con la marca ahí, cambias el celular, no nos atendés nunca más, ¿no? Así que pregúntenle todo ahora, ¿eh? No, no, no. La pega, la 10 mundial, tipo la Brecht. No, no te crees nomás. Estoy acá en el Rolls Royals, amigo. No, yo creo que también hace 19 años que hago, o sea, que trabajo y soy producción y siempre como que estamos dependiendo de los artistas para convocar o para, o la gente se acostumbra a, si no hay este artista, no voy a la fiesta. Acá creo que quiero ir al revés, o sea, como diciendo, la fiesta es con boca y después vos venís y te encontrás con lo que te encontrás, por así decirlo. Con lo que te encontrás, con el marchandising, si hubiese algún argentino ya lo sumás. Nos quedan 10 minutos de programa, yo quiero escuchar música. Sí, por favor. Porque viernes te recolgaste, Javi. Dale, dale, dale. Bueno, hay un tema que es muy loco porque para nosotros acá salió hace un montón, pero me lo piden en todos lados. A ver. Uy, siento que... Uy, se te ve la tanga. ¡Vamos! ¡Otra vez! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Está más gratis! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Solo lo haces por dinero, solo lo haces por placer Laura, quiero que todos hagamos palmas Tengo una idea A ver Puedo aportar una idea Difícil de producir pero no imposible Ahora te la digo No vuelvas más, ya no te quiero ver He sufrido tanto por tu querer Mentirosa Mentirosa No vuelvas más, nunca más Hoy tiene dueño a mi corazón No creo más en tu falso amor Mentirosa Mentirosa No vuelvas más aquí, nunca más No vuelvas más aquí, nunca más Tú decías que mentira y tú metías también Cuántas noches solas esperándote ¿Y tú dónde estabas cuando yo le lloraba a la nueva? No solo eso que no me diste lo necesitas Y en otro brazo fuiste y yo encontré Eso que no me dio usted El cariño no pensó lo mismo Que fue lo que hicimos Si ayer no quisimos Y hoy no estás tú Se fue el amor Y en mi corazón En mi corazón Y en mi corazón Y en mi corazón Y en mi corazón Y en mi corazón Que el calor que tengo yo Que levante las manos como yo El que quiera un vino en cartón, el que quiera un vino en cartón. Te lo juro, te lo juro, te lo juro. Ice Review. Ey, 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 ey. Que calor, que calor, oh, eh, oh. Que calor, que calor que tengo yo, que levanten las manos como yo. El que quiera un vino en cartón, el que quiera un vino en cartón. Camisa transpirada, melena mojada. Me puse los zapatos, me pegué una perfumada. Me voy a la bailanta, a tomarme una canta. ¡Andale cumbia! Y... Voy con los muchachos, pero están medio lento. La 10, te lo juro. En la cacería, siempre enfocado, atento. Hay una morocha, sola se está moviendo. Quiere un cuarteta, sube un lento. Que alguien saque a bailar a la morocha. Que se muere de ganas. No puede hacer todo el campeón, quiero que juegue la banda. Que alguien saque a bailar a la morocha. Que se muere de ganas. No puede hacer todo el campeón, quiero que juegue la banda. A mi me gusta la morocha bien bonita. Y mi amigo busca una rubiecita. Esa quiere un cuarteta, soy yo lento. Y si pone un reggaetón que baje lento. Lento, lento, pero siempre atento. Me gusta que te guste, pero cero sentimientos. Mi amor, yo soy así. No quiero meter cuentos. Pero si te digo que no te entro, eso te miento. Yo soy el hombre que tu cuerpo necesita. Yo soy el que sabe que tenés ganitas. Sé que te saqué a tirar unos pasos. Vamos paso a paso, me tomo un par de vasos. Yo soy santo, santo. A bailar a la morocha. Dale que es viernes. Viernes en Canal Quiero. Te lo juro siempre acompañándote de lunes a viernes. Eso. Y alguien saque a bailar a la morocha. Que se muere de ganas. No puede hacer todo el campeón, quiero que juegue la banda. No puedeけて para y grande. Con la don en los 90. Arroba fiesta la diez que entrará donde tocan. La pasada lo tiembla, la T y la E no inventan. Pero... Cuando se apaga la Tv, eh, 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 ehse, se siente bien, portarse mal. A, ah, 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 ah. No, nos vamos a reconocer. Alzaf, la versión original. A, ah, 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 ah. Porque ahora que nadie nos ve Vamos a ser bien profesional No vamos a reconocer Hoy vamos a conocer La versión original Flash, flash, post, post Mira mi cara en puerta de book Diva Argentina, doy clase de blow Ya mucho tiempo corrido en el top, stop Pongo los dramas en off Mientras volé, poné play a mi song No tengo tiempo, no sé ni quién sos Yo solo veo a mi gente en el show Dulce como miel Bueno gente Se nos está terminando el programa Lo rompió la silla Se termina, no se va todo Cuando se apaga la tele Se siente bien portarse mal ¡Aguanta Argentina, loco! Bueno, che, como enfiestaste todo Che, el 28 de septiembre ¿Es correcto que vas a estar en Capital Federal? Sí, el 28 de septiembre Vamos a hacer la fiesta acá Por primera vez ¿En dónde? We are En Teatro Flores Teatro Flores Ah, fui una vez ¿Se hace la plop? Ahí se me invita a los invitados ¿Se hace la plop? No sé Sí, creo que es en Vordery que se hace la plop o no O no, o se ha hecho alguna vez en Flores me parece ahí Sí, porque en realidad Tengo varios amigos que nos están grabando como los saludos Che, venite a la 10, venite a la 10 Entre ellas, Pablo Lescano Sí Y dijo, che, a ver si lo haces un día en Buenos Aires, boludo Ya fue el tema de... No me iras, Japón, boludo Chelo Huevo ¿Va a ir a tocar? Sí, va a tocar Dama Gratis Va a tocar Dama Gratis, Jóvenes por Dios Cero Como mezclan un poco el barrio un poquito Bueno, pero la vas a explotar Toca Dama Gratis y te lo explota Sí, 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 sí Va a estar divertido O sea, y otra que va a ser Comumente toca media hora Va a tocar una hora Y todos los only hits O sea, no va O sea... Che, aviso ahora con tiempo Que si quieren ir a esa fiesta Yo estoy para ir Juli no va a venir Yo... Yo... Pero nosotros vamos Yo me gané la entrada Gané la entrada O sea... No, porque... Lo di todo Sí, sí, lo diste tú Ganaste la entrada Perdón, Nati No me merezco eso No me merezco No me lo merezco No, por eso No te mereces ir Por eso no vas a ir Escucha ¿Estás para venir? Ok, listo Porque podemos caer ahí Sí, obvio Tiene un lugar para ustedes Perfecto Un lugar ahí tranquilo Para tomar algo Eso Me reba a ver a Dama Gratis Me encanta ver a Dama Gratis Y todos los hits Claro, sí, obvio Con el Chirito vamos también Ya somos... Ya estamos llenos Arriba Le digo a Dama Gratis Que no estamos A ver qué Atención Atención Si hay una fiesta Que tenéis que tener presente Es la fiesta de la 10 Quédate atento Para no perderte Recordad La fiesta De la 10 Imperdibles Arriba Arriba Es un genio Bueno, me gusta, ¿eh? Septiembre para ir a la fiesta Me divierto ¿Qué pasó? Qué parejo Estamos todos los balas Pensé que no podía estar peor Que cuando llegué Te desarmaste toda Bueno, ha sido un verdadero gusto Tenerte acá Te felicitamos por tu éxito Nos encanta que estés girando Por el mundo Llevando la bandera argentina Alegrando a la gente Porque la verdad que Nos haces quedar bien como país La gente disfruta Con nuestra música Y no me sorprende Que suenen esos hits viejos Porque la de Laura Y todos esos temas Son ya No pueden faltar En una fiesta argentina No puede faltar Literal Hay un momento Que pasamos a Antonio Ríos Y todas esas cosas Que la gente se vuelve loca Nunca me falte Son temones Son temones Toda esa época Más de los 90 De los 2000 también Así es Sí, porque Como te decía En Estados Unidos España Hay más gente De 40 30 años Pero claro Gente que se fue a vivir Hace 10, 20 años En el 2001 En el 2001 Y les quedó esa música Claro, sí, sí Y están todo el tiempo Ahí pasa que Ponen los celulares Al parlante Diciendo Mira lo que estoy escuchando O sea que Tipo grupo red ¿Viste? Como diciendo Como tipo De tan Me encanta Bueno Muchas gracias por haber venido Gracias a todos Por estar del otro lado Vayan comprando Su entrada para flores Porque va a explotar Toca Dama gratis La fiesta 10 Que la rompe toda Nosotros nos reencontramos Como siempre El lunes a las 4 de la tarde Y si nos están mirando Por canal Quiero A las 7 y media de la tarde De lunes a viernes Chao Un fin de Nos vamos de joda Un fin de Chao Los queremos